¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hago en la hostia? No, no creo que me lo pase hoy Hoy no creo que me lo pase Queda mucho juego todavía Estaba ahí ya Uy, ha hecho algo raro Ha hecho algo raro ahí Mira el César ¿Qué es el César? Sí, no tienes el marco de su padre ¿Qué es el César? ¿Puedes ver? ¿Sonrido? No te abandonaré aquí, Thor. ¡Aguanta! No sé dónde tengo que ir realmente ahora. Esta va impresa en una pesadilla. Tengo que dar toda la vuelta entera ahora. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡La potencia se había fundido! ¡La potencia se había fundido! ¡No me vengo! ¡No me vengo! ¡No me vengo en ella! ¡Hace frío! ¡Y está oscuro! ¡No te veo una puta mierda! ¡Dile a Odin! ¡Que siento haberlo jodido todo! ¡Puedes pedirle disculpas tú mismo! ¡Voy a sacarte de aquí! 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 ¡Ya! ¡¿Voy a sacarte de aquí! ¡No nos vemos! Ah, no, así que puedo. Solo quería ver qué había, ¿eh? Pero bueno, no hay nada. De momento menos pensado me saldrá Cintia, ¿eh? ¡Ah, ah, ah! ¡Muy sombras a cobrar vida! ¿Pero qué ocurre, tío? ¡Fixiada, barudo C! ¡No! ¡Muy sombras a cobrar! ¡Fixiada, barudo C! ¡Fixiada, barudo C! ¡Fixiada, barudo C! ¡Wow! ¡No, nombia, nombia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estaba inmensa como una pesadilla! ¡Eso vacío! ¡Sin sentido! ¡No me voy a aguabar! ¡Ah! Joder, las putas explosiones estas. Me mataron. Joder, las explosiones que lanzas son una locura. Me han acabado matando. Hace frío. Y está oscuro. No veo una puta mierda. Dile Odín. Que siento haberlo jodido todo. ¡Puedes pedirle disculpas tú mismo! ¡Voy a sacarte de aquí! ¡No oscuridad! ¡No vencen! ¡Suscríbete! 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 Toda la munición que había ahorrado de fusil gastada entera, ¿eh? Y con algunos tiros en la cabeza y tal, y ¡buah! De locos. Otra vez, el FF. Saga Anderson. Estoy cerca. Lo noto. Me ayudaste a percibir la salida. ¿Way? ¿Dónde estás? ¿Esto viene del lugar oscuro de cuando seguías atrapado? Tengo el chasquiador. ¿Podemos conseguirlo? ¿El chasquiador? No me quieres ayudar. Ahora tocará pasar a Wade, ¿eh? Lo tengo en mis manos. Pero hay que hacer backtracking primero. Y te lo puedo dar. Pero me tienes que explicar. ¿Metiste a Logan en la historia? Está en peligro. Debo meterle extra. Debo volver a verla escribiendo una historia. Es difícil el juego. Es difícil irle un poco. Si este es el pasado, si sigues atrapado en el lugar oscuro, lo puedes hacer, ¿verdad? No puedes meterla en la historia. ¡Es mi hija, maldita sea! El juego, si lo juegas en máxima dificultad, un poco más difícil sí que es. No es una locura, pero es complicado. Recordad que ahora tenemos la cizalla. ¡Ah! ¡Me cago en! ¿Sigues ahí? Te has tomado tu tiempo para salvar a tu abuelo, ¿eh? ¡Ah, muy bien! ¿Viene de familia? Tienes razón. Lo siento. Gracias por ayudar a un viejo cabrón como yo. Es mi trabajo. Bueno, tengo unas preguntas que hacerte. ¡Ah, cómo no, mi cielo! Y yo te laigo respuestas Es que lo dejamos ayer al final del capítulo, ¿eh? Tenemos que hablar. Ya te digo. Tengo mucho que explicar. Pero aquí no. Las paredes oyen. Podemos conversar en tu cabeza. Ahí tienes una habitación, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Soy tu abuelo. ¡Yo lo sé todo! ¿Sabes lo de mi lugar mental? ¿Cómo es posible? Todos tenemos el poder. Busca la verdad. Vaya, así lo haré. Odín ya te ha dicho que eres vidente. Puedes escudriñar sus mentes y ver la verdad. Más allá de las mentiras. Lejos de esta absurda historia de terror. Los Anderson estamos atrapados en ella. Tú puedes luchar. No vivas la historia. Créala tú. Es cierto. Soy vidente. Recordar lo de los objetos de poder, palabras de poder, etc. Mi lugar mental es más de lo que creía. No es mi intuición. Veo sus pensamientos. Por eso conozco la verdad sobre Logan. Que todos han olvidado. Tengo el chasqueador. ¿Puedo salvar a mi hija con él? Un hambre. Que ruja la guitarra y retumbe la batería. Volará el tímpano de la realidad. El interruptor no basta. Esta es la historia de Tom. Así que debe ser él quien la reescriba. Una vez hecho eso... De Thomas Taine, ¿eh? El interruptor para poner fin a todo, nena. No de Alan Wake. De Thomas Taine está hablando. Tom. O sea, Wake. No, Tom es Scratch. Antes tiene que reescribir el relato. Tom es Scratch. No puedo detener la historia de terror en él. Claro, los Holgots of Asgard se encontraron con Tom en los 80. Que es el relato que leímos ayer en páginas sueltas de estas que encontramos. Y nos comentaba un poco sobre ellos. Dijo que eras mi abuelo. Que tuvieron como una batalla. Que no he oído hablar de ti. Ya formabas parte de esta familia demente antes de la historia de terror. Fui un padre terrible con Freya. Ser didak. Tu madre no se le decía para nada. Muchas gracias. Dije e hice cosas. No pasa un día sin que lo lamente. Pero ese maldito padre tuyo no me lo puso nada fácil. Sé que Freya ya no está. Así que tengo que disculparme contigo. Lo siento mucho, Saga. Parece que lo siente mucho. Mamá dijo que no quería saber nada de mi abuelo. Y que mi padre había muerto cuando era niña. Todo coincide. Todo coincide. Y si el padre es el señor Puertas. Y mi familia. ¿Y si el señor Puertas es el padre de Saga? Es que no sale ninguno más. Dijiste que habías sido Un padre pésimo con mi madre Por eso se fue Freya nunca miró atrás ¿Te imaginas? Mi niña era fuerte Freya siempre supo Que nuestros padres eran africanos Clip dice Ginger No soy yo, es Remedy Odín y yo nos enredamos con cosas Que es mejor dejar en paz Tu madre tenía sentido común Yo no pongo los presajes en el juego Te mantuvo a salvo No me sorprende que no te hablara Del poder de los Anderson Siempre quiso protegerme Siempre que le hablaba a mamá De mi lugar mental Lo llamaba imaginario Voy a intentar Protegerlo Si todos los Anderson Tienen lugar mental ¿Ves? A ver si lo confirma Que ese señor Puertas No lo conocías Hay Puertas Que es mejor No abrir Valga la pregunta Tu padre era un cabrón complicado Siempre iba varios pasos Por delante Nosotros no funcionamos así Tuvo problemas y Desampareció Y desapareció Yo no me lo tomé muy bien Después de aquello Freya no quiso saber nada de mí No puedo culparla No supe de mi padre Ni de vosotros Pues a lo mejor sí que es Muchas relaciones pasadas Rotas No perderé la mía Con Logan A lo mejor sí que es No me detendré Hasta que estén a salvo Está guay esto Wake introdujo a Logan En la historia No tenía derecho a usarla De ese modo Aún hay tiempo de arreglarlo No le dejaré más opción Y me he dejado una pista de Cintia Pero bueno No tiene ningún logro Referente a ello No sé qué me habría dejado Sobre Cintia La verdad Pero no lo he visto Por cómo se comportó Thor Me sorprende que mamá aguantara tanto Aunque su arrepentimiento Parece sincero Chasteador, ¿no? Ah, ok Tiene que ser Wake El que reescriba el final Y yo tendré que vigilarlo Para entrar en una superposición Se necesita arte ¿Será por la temática Del lugar oscuro? Gracias por decírmelo, Thor Tengo que encontrar a Wake Detener esto Los All Gods of Asgard Estarán ahí para ayudar Mi hermano y yo Daremos la caña Que haga falta Recuerda Tu hija Tu hija Está viva Solo estáis separadas Por esta absurda historia de terror Necesitaba oír eso Gracias, abuelo Y una cosa que me he dado cuenta Porque le ha puesto No te preocupes por mí, nena Arrastraré mi cuerpo de vegestorio Ha puesto Winters en el Discord Un trago del licor de los Anderson Y es que En el DLC De American Nightmares De Alan Wake 1 El FBC tiene a Wake En la comisaría del sheriff He de hacérselo entender A la gente este vez La cara Tienen a Wake Y yo tengo el chasqueador De Alan Wake Debemos trabajar juntas Para parar esto No es la de Alan Wake Es la de Scratch Y no es broma Y no es broma Y en verdad Te pones a mirarlo Y ya hace 13 putos años Lo tenían pensado Bueno, 12 Cuando salió ese DLC Qué hijos de puta, tío Lo tenían todo atado Y bien atado, eh De hecho Hay muchas cosas Que salen de los cambios De físicos de Alan Wake Incluso en Quantum Break En Quantum Break Que no tiene relación En principio Según se sabe El universo Uno con el otro En principio Ya sale El nuevo personaje De Alan Wake Ya sale la nueva cara De Alan Wake No me deje encenderlo Son unos cabrones Muy listos Unos cabrones Muy, muy listos Y que llevan mucho tiempo Planeando todo esto Pero mucho tiempo Ya no hay nada nuevo Quiero mirar si había alguna página Que haya aparecido Donde Cintia y tal Pero no Sí Cintia se encargaría Del asqueroso De Thor Anderson Siempre dando A los demás Con su martillo Se lo había buscado Bueno, a lo mejor No lo había visto antes Que puede ser, eh Cintia Weaver Esbozó una sonrisa Que sin su farol Estaba perdida Tonterías Se sentía tan exaltada Como una joven enamorada Cintia había estado enamorada De Thomas Sein Pero Tom solo tenía ojos Para Bárbara Bárbara eran malas noticias Tom se dio cuenta Al fin Cintia estuvo a su lado Para reconfortarlo Y cuando él se marchó Cintia esperó Durante años Ahora Tom había vuelto A su lado Ahora por fin Estarían juntos Verían el mundo Ella siempre había querido Ver Nueva York Y allí estaban ahora En un lujoso hotel Ella dibujó una bañera Sería como Bárbara No Mejor Entonces se hundió En el agua oscura En Tom Tom tenía enemigos Que conspiraban contra él Cintia se encargaría De ese asqueroso De Anderson Ese Thor Al que tanto gustaba Dar a los demás Con su martillito Él se lo había buscado Lo que sea por Tom El por qué hace lo que hace A pesar de que al principio Era algo totalmente distinto Lo malo es que Aquí no sé cómo entrar Está cerrado Y no sé No sé cómo se entra Vale Esto sigue sin poderse abrir El puto conserje Tiene el despertador mal Porque pone cero cero Antes de cambiar a Alan Quiero asegurarme De que lo vamos a explorar Todo explorado Y bien explorado Ahí tenemos La cizalla Y demás Tom, Zane Y Scratch Son la misma persona Thomas Zane Acabó en el lugar oscuro Seguramente por culpa Del lugar de poder Y demás Quiero ver si hay algo aquí Seguramente por culpa Del lugar de poder Y cuando Alan Wake Acabó ahí Empezó a manipular A Alan Wake Para intentar escapar Supuestamente los dos Pero en verdad Solo quería escapar él Porque llevaba ahí Veintipico años Encerrado Y ahora Él ha conseguido escapar Y Alan Wake Se ha quedado dentro Chan, 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 chan No, Zane Zane ha escapado Zane en principio Ha escapado totalmente En principio No tengo munición Me han dado una buena somanta De hostias aquí dentro Wow Vamos a intentar predecir Cómo serán las carrozas Del desfile De la fiesta del venado El tema de este año Es el venado Como cada año Así que no Me temo que no hemos inventado la rueda Qué raro que no se haya sumado al programa Mira, aquí parece haber una caja, ¿no? Hay que seguir los símbolos Una fiambrera, vaya Hay una fiambrera Que no encontré En otra zona Que va a haber que buscarla Que buscarla bien, ¿eh? Mira, aquí Aquí es donde está el Estos son los símbolos de De la caja De la caja de los cultistas Que eso sí que lo tengo marcado Porque encontré Encontré una lista Pero aquí no lo veo Una verdad secreta Que no se vea ¿Sí? No, 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 no Ni tampoco Meditada De la caja La caja del Estamos de favor No, no, no Solo No, no No, no Si, cuando salen los lanza-hachas en el bosque es una putada. Nunca me acostumbraré a esto. Ok. Que exagerado cuando se cura. Que puto exagerado. Otra caja de la secta. ¿Cómo? ¿Pero cómo que está cerrado? ¿Con qué? ¿Tiene ninguna información? ¿Cómo? Hay una flecha para allá. Ah, vale. Estaba flipando y no puede ser. Aquí ya no hay nada. ¿Y aquí no hay nada? ¿What? Ah, bueno, espérate. Hay otra señal. Perdón, no tiene sentido esta señal. Me van a volver a aparecer enemigos, tío, porque son infinitos. Son buis entrando y saliendo de zonas. No entiendo este símbolo. Hacia ahí. Hacia ahí, vale. Hacia ahí. Hacia ahí. Hacia ahí. Allá abajo. O sea, qué cabrones. Qué cabronazos. Doble simbología, ¿sabes? Me molan estos puzles. No puedes ocultarte de los árboles. Estamos en todas partes. Vale. Si tú lo dices, será verdad. ¿Qué es lo que habéis visto por allí? Si tú lo hacías dedos. Pues con muchas gracias. No puedes estar Kodol. No tienes ni idea. Yo oí sé. No tearé salvo. ¿Vas a la maneta ni una de la loceta? No, no voy a pasar nada. Y mi madre, has de la loceta... porque luego el lago parece otro lugar de poder en sí mismo lo que es el propio lago ¿sabes? con lo cual complicado, ¿eh? complicado bastante complicado pero bueno, yo que sé no sé si le acabarán explicando todo en este juego o se guardarán cositas para hacer otro no tengo ni idea aquí puedo cambiar a Wake pero de momento no no quedaba nada para la octogésimo primera edición de la fiesta del venado en Bright Falls nadie paraba había que poner carteles cocinar pasteles vender máscaras Bright Falls estaba en la lista de los 100 mejores pueblos de Estados Unidos por su rústico y humilde encanto este año llegarían muchísimos turistas pero una sombra se cernía sobre los preparativos de la fiesta del venado se esperaban lluvias y según ciertos rumores agoreros más asesinatos la policía estaba en máxima alerta el sheriff Breaker tenía oficiales patrullando las calles por la noche los subtítulos no van no era extraño a sucesos inusuales pero cancelar la fiesta del venado eso ni se planteaba los lugareños estaban nerviosos se debatían entre el miedo y la ilusión la gente tenía sueños inquietantes las luces parecían más tenues la crecida iba estrangulando el pueblo y con ella entraban las sombras y con ella el pueblo y los y el juicio se ¡Espresso! No se ha visto lo que ha pasado. Mierda. Me cago en el puto lobo. Puta madre. No hay. Parar al aire no soluciona nada. ¡Joder! Se mueve demasiado rápido el lobo para este tipo de armas. ¿Por qué no miras a los lobos? Porque los lobos no hay que iluminarlos. Vale, por suerte, este tengo la localización que está aquí al lado, así que... No me sirven mucho las luces estas, creo. Aunque no tiene sentido esta flecha. Aquí no hay nada, pero bueno. Ah. Pues sí que me sirve. Supongo que me pone el orden, ¿no? Izquierda, derecha... Izquierda, derecha... Izquierda, derecha, abajo, arriba... Y abajo, abajo... Pero no sé cuál irá primero. Bueno, creo que no es esta. Joder, ahora no me acuerdo. No me jodas. Esa es una de las cosas que me toca en la moral, tío. El que no te dejen explorar, tranquilo. ¿Cómo? ¿Tres? Una polla. ¿Y esta página? Ah, claro, porque he cargado partida. Vale. Claro. No quedaba nada para la octogésimo primera edición de la fiesta. Lo que he cargado partida. Voy a guardar el momento el... El fusil. Voy a coger el... Hay que gastarlo más. Coger la escopeta. Y ahorrar un poco de munición de fusil. Voy a probar esto, que hay trofeos relacionados con ello, y así lo saco. Así, al aguardo. Y voy a cargar partida para que se vayan. Y ahora, voy a cargar partida para que se vayan. ¿Dónde están, tío? Ahora los ciembros. Ah, vale, aquí. Izquierda, derecha. Es que ni me acuerdo Cuáles son los símbolos ahora Que sí, ya lo sé Si he visto antes los símbolos Vale, abajo y arriba No, arriba y abajo Y abajo y abajo ¿De qué habla Super Papi, tío? ¿Estás borracho ya? ¿A estas horas? Creo que es rollo así, ¿no? Vale ¡Echo! ¡Gracias! Vale, los tres tenían que salir sí o sí ¡Jugaban a las cartas por más café! ¡Hala! Hijos de fruta Tres que encima eran cuatro, ¿sabes? Cabrones Pero ya están muertos Demasiado el comentario Juego sencillito, cortito Sencillo y corto Estamos jugando a cosas diferentes Cuando el gobierno expropió Los terrenos circundantes A Coldron Lake Instaló allí su laboratorio Ilmo Cosquela Intuyó que sabían algo Su hermano y él Estaban obligados A ir a examinar el interior La seguridad De la oficina federal De control Era de chiste Los Cosquela Entraron con la excusa De llevar café De vuelta en Watery Ojearon el montón De archivos Que se habían llevado Que cabrones El FBC estaba investigando Algo en el lago Algo a lo que llamaban La sombra Todos los que entraban En el lago Salían convertidos En monstruos Harman había ido al lago Había vuelto enajenado El FBC Lo había capturado E interrogado Según sus delirios Barbara Jagger Había ido al lago En los años 60 Harman es el del DLC De agua, ¿verdad? El escritor Alan Wake Había ido al lago Se había enfrentado A Jagger Puso una especie De interruptor De luz mística En un agujero En su pecho Pulsó el interruptor Y se libró de ella Si Wake Volvía algún día Tampoco estaría acuerdo No, no, no ¿Qué juego traerás Mañana por Halloween? Este Halloween Puesto del guardabosques Bueno, sí Primero puedo ir aquí Luego subir por aquí Y luego ya Seguir avanzando Aunque seguramente Mañana quede un directo Más cortito Pero en principio Será este Con ya la resolución Final, claro Eso sí No, 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 no ón no, no La resolución No, no, no No, no Bueno, prends lalajo z Más canciones. Un niño necesita una madre que a salvo lo mantenga y un hogar que los proteja de quien venga. Porque fuera los monstruos rondan y acechan, no grites cuando tu timbre llaman. No le digas que se vaya, dales golosinas y reza para que derribar tu casa les de pereza. No pinta bien. No pinta bien. Un niño necesita una madre que a salvo lo mantenga y un hogar que los proteja de quien venga. No tiene sentido. No. No. Cuando pongo dos ya dice algo. Si es lo que dicen en subpar para matar animales. ¡Que va a atacarnos! No. Piensa Saga. Otra vez. A ver. Voy a revisar la casa primero. A ver si hay algún otro muñeco. Porque la verdad que ahora mismo no tengo ni idea. Voy a revisar la casa para que esos muñecos efectos de la casa fija. Doctor Campbell, entendido, esto va por Michael, sí por mí, pero no salimos de paseo, sino que me atacó un animal rabioso en el bosque y Michael me llevó al pueblo por recibir atención médica, como ya sabrás si leyeras tus mensajes, en cualquier caso, ordena recibida. Ha llegado mi intención que habéis abandonado vuestros puestos en varias ocasiones mientras estabais de servicio para seguir a pasear por la ciudad. Es inaceptable, el FPC tiene unos protocolos muy estrictos sobre confidencialidad y como vuestro superior soy el responsable de vuestra conducta en todo momento. Si os aburrís en el trabajo, peor para vosotros, tenéis que cumplir con vuestros deberes y responsabilidades como yo considero oportunos según las necesidades del proyecto. Os voy a cambiar de puesto y supervisaré Watery personalmente, ya que ahora es el lugar con más ensayos. La compañía de guardabosques pasará a convertirse en mi centro de operaciones. Vega, tú te trasladas al puesto de Wistfinder de Caldron Lake. Michael, tú te quedarás en Bright Falls. No quiero oír ninguna excusa, tan solo que habéis entendido las órdenes. Entonces, el monstruo va aquí y la madre va aquí. No. No, la madre va aquí. No. No, pues entonces es la niña. No, pues entonces es aquí. Sí. Ha picado el timbre, ¿no? Pero no veo nada. Ah, por el otro lado. No. No. Ha ido la canción, parece. Pero no veo... Hostia. Esto antes no estaba. Y ahora ha salido. Cago en mi puta vida, ¿eh? Qué puto mal rollo. Aquí hay muchos amuletos. Ahorita que mueras. Qué puto mal rollo, tío. Ah, mira. Qué suaves son. Una pena. En PC se ve mejor. A ver, todo se ve mejor en PC. La cuestión es, ¿en qué PC también? En PC siempre se ha visto mejor todo, tío. Pero claro, en PC es de 3.000, 4.000 euros, 2.000. La consola vale 500. Como no se veía mejor en un PC, va, pariámonos. ¿Para qué te compras un PC entonces? Es que no se ha jodido. No, si no lo he mirado antes. No, si no lo he mirado antes. La cuestión es que esto se ve igual que en un PC de más de 1.000 euros, pero en una consola de 500. Solo el 7%, y estos son datos reales, objetivos, de un estudio, de una empresa de PCs, de que se encarga sobre noticias de PCs y todo el rollo. Solo el 7% de los usuarios de PC puede jugar con la misma calidad que en consolas. El 7%. Entonces, cuando me dicen, no, en consolas se ve mejor, a ver si claro. Si te has gastado un dineral, pues formas parte de ese 7%. Me cago en... Madre mía. Por si aquí no se ve nada, no puedo ampliar. ¿Esto qué es? ¿Pero qué es esto? ¿Esto no puede ser una pista? ¿Esto qué es? ¿Alguien sabe qué es esto? Está súper mal hecho, tío. No, no, no es un faro. Y hay como unos camellos delante o algo. Es que no se ve una puta mierda en este trozo de papel. Hombre, claro que es la zona donde la pista para la siguiente zona, pero... Es que no se ve nada. ¿Alguien tiene idea de esto? Es que no hay forma de acercarlo más. Es que no la hay. No se ve una puta mierda. Es que no se diferencia nada de este dibujo. No entiendo. Nada. Si sabéis dónde es, lo podéis decir, ¿eh? Porque esto no lo veo sentido. Esto está pensado para... Es que no se ve nada. Y es que no diferencio nada en la foto. Parecen camellos, pero es imposible que sean camellos. Bueno, pueden ser alces. O renos. Y parece que hay un cartel. Pero es que no tiene nada de sentido. Porque parece una casa, pero que tampoco es exactamente una casa. Porque parece más bien una torre. Es que no tiene sentido. Es que como no se puede hacer más grande la puta imagen... Sí, claro. La flecha se ve. La típica flecha roja de una miradura de YouTube, pero... Es que no tiene sentido nada. Es que no se ve. Si el problema está en que no se ve nada. Y hay como un cartel, pero no puede haber un cartel porque aquí no hay cartel. Tú piensas, tiene que ser un lugar cercano, pero... Es que vaya mierda de pista, pero como no te dejan ponerlo en grande... Y es que no parece esta casa. Si es esta casa, la pista es una mierda. En PC seguro que se pueda ampliar, pero aquí no se puede. Sí que es esta casa. Es una puta mierda la pista. En PC seguro que se pueda ampliar, pero en consolas esto tiene que cambiarlo. O sea, distinguía cosas, pero que en verdad no se distinguían nada. Así en plan de, vamos a mirar esta casa. Pues sí, es aquí, ¿sabes? Pero el dibujo no tiene sentido. Este dibujo, tío, que no se pueda... Es que no se ve nada. Yo donde lo he encontrado no coincide con esto. Porque no tiene ni segundo piso. O sea, es una pequeña torre que parece que tenga el dibujo. Y renos, y aquí hay como un cartel, y aquí hay una valla. Es que no hay nada de lo que pone aquí. Pero claro, a lo mejor si lo haces más grande sí que se nota, ¿sabes? Pero es que no se puede. No se puede hacer más grande, tío. Tengo que tirar algo. Tengo que inventario lleno. Ah, que no se pueden... ¿Pero que son infinitas o qué? Hace tiempo que he perdido pensando que este... Que la pista era el culo de Papá Noel. ¿Por qué lo complicamos todo tanto? Danos unas llaves normales y déjate de mierda, joder. Vale, yo creo que son infinitos. Esto ya está solucionado. Esto va aquí, y esto. Lleva el chasqueador a Wake para que cese su arrogancia de jugar a ser Dios. Ese es el plan. Pero lo tiene él. Me he acordado ahí un poquito. Hecho, eso, ficción. La historia. Todavía no me deja. Los cofres de la secta. Bright Falls. Bright Falls. Bright Falls. Quedan tres en Bright Falls. Uno en Watery. Y dos aquí. ¿En serio me quedan tres? Ay, que lo he quitado. Bright Falls. Bright Falls. Me quedan dos muñecos aún. Dos canciones en Caldron Lake. Cuatro canciones en Watery. Dos canciones en Bright Falls. No puede ser. No, eso tiene que estar mal. ¿Tantos? A ver, de cofres. Aquí me quedan dos. Y tengo todos al descubierto. Sé que es raro, ¿no? Qué puto raro. No me queda claro. No me queda nada claro. ¿Eso estará bien o te lo dirán para despistar? A ver. Ahí. Porque en la fiambrera. A ver. Una en Bright Falls. No puede ser, ¿no? Una solo en Watery. Una solo aquí. Dos en Bright Falls. No sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Se me está haciendo largo? No, a mí no. A mí no, por lo menos. Bueno, de hecho, a mí está durando más porque lo estoy explorando todo al dedillo al 100%. Quien va solo en la historia se lo pasa... Hay gente pasándolo solo en 14 horas o por ahí. Más o menos, ¿eh? Sí, yo creo que es alrededor de 14, 14 horas. Más o menos. Por ahí. Espera, por aquí no he ido. Vamos por arriba. Yo, claro, me lo voy a pasar en 20 y muchas, pero porque lo estamos haciendo al 100% o intentándolo. Creo que hay un lugar por ahí que no he ido, ¿no? ¿O sí? Ay, no. ¿Qué cojones? Pero si no hay camino, ¿no? ¿O sí? No, no lo hay. Según esto, sí. Ah, el camino es este. Jeje. O sea, el camino es este para aquí y luego por aquí que no he ido. Vale. ¿O sí he ido? No, no, por aquí sí he ido, claro. Acá yo lo miro todo al dedillo. Damos una vuelta. Vamos a pillarlo más o menos todo. Me suena a haber visto. A ver, voy a volver hacia arriba un momento. A ver, a lo mejor estoy flipando en colores. Pero por aquí no había otro camino. Ah, por ahí detrás, ¿no? A lo mejor. A ver. Más allá de las vistas no parece haber nada. No, 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 no. Es, me falta un botón de salto. Estaría todo guapo. Estaría de puta madre. Botón de saltar sería la puta clave. También podría ir por aquí. Pero esto ya estaba... Esto antes podía ir o no podía ir. No lo sé. Creo que podía venir hasta aquí, ¿no? Creo que sí. Entonces donde tendría que ir es por aquí. ¿Qué da el BMC? Porque esto antes estaba inundado y ahora no. Coño. ¿Qué le ha pasado a la luz ahí? ¡Oh! ¿Otra canción? Hacia la playa fue una niña a pasear. Hermosas piedras brillantes quería recolectar. Pero en el agua un monstruo emergió. Una bestia de afilada nariz, pensó. Su ala aleteaba y sus dedos arrastraba. Pero la niña se equivocaba, pues era su madre a quien miraba. En un barco cogiendo una toalla que ya no estaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, ya! ¡Oh! ¡Ar Fortinados! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! La cruces parecidas... ¡Malditos! ¡Agoes! Lluvia, criptorina... Los lugaraños estaban nerviosos... No me esperaba dos minibosses por un acertijo, tío. Nunca me acostumbraré a esto. Dos minibosses por culpa de un acertijo, ¿sabes? Aumenta la eficacia de los analgésicos y puestos cicatrizantes. Esto no está mal, ¿eh? La verdad que no está mal. Me estoy quedando sin luz, ¿eh? En verdad. Me cago en la hostia. ¿Qué tal, DJ Moy? Y me estoy empezando a quedar sin balas, ¿eh? ¡Qué cabronazos! Vale, era por aquí. Por aquí sí que podía pasar, pero por aquí todavía no. Toda esta parte estaba inundada. Claro, pero estos dos bichos que me han salido a la vez... Antes era... Hace un momento... ¡Oh! Por aquí hay algo. Hace un momento eran... Eran bosses. Era el boss que me acabo de enfrentar. Aquí hay algo. ¿Ves? Aquí hay uno. Tengo que encontrar otro. Pero no veo otro. Tengo que estar atrás, ¿no? ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas. Tengo que estar por aquí, tío. A ver, ¿dónde hay otro símbolo de estos? Y otra fiambrera más. ¡Yepale! Recuerda que la historia no dejará que nos pase nada malo. A menos que sea bueno para el guión. Interesante. Me raya un poco lo de las canciones, ¿eh? Porque mira que lo estoy explorando todo el dedillo, pero... Según eso me faltan muchísimas, tío. Y no sé. La verdad es que no sé. Por aquí tampoco podía pasar. Hay un problema ahí con la iluminación que hace un cambio raro. Hay un coche. Creo que hasta aquí sí que llegaba, por ejemplo. El coche me suena. Y no poder pasar. ¿Ves? Abrí la caja de aquí. Esta caja sí que la abrí. ¿Cuántas horas puede durar el juego en total? A mí me va a durar 20 y muchas. Pero puede durar desde 14, 12 horas hasta 20 y muchas. Eh, una fiambrera más. ¡Uy, una página! Rose se despertó tras soñar de nuevo con su ídolo. Otro mensaje. Mientras realizaba su rutina matutina, tarareaba feliz. Tan contenta que cayó en la cuenta de que empezaba a olvidar lo que Alan le había dicho. Algo sobre un héroe que vendría a salvarlos a todos. Y el héroe... Rose frunció al ceño. Esto no puede ser, Rose Merigold. Sabes que no debes olvidar algo sobre prendas que al héroe le gustaban. Rose asintió decidida. Utilizaría prendas de punto para guiar al héroe hasta los suministros secretos que había ocultado en el bosque para ayudarlo. Prendas de punto para marcar el lugar. A Alan le encantará, pensó. Ahora solo necesitaba las prendas. Rose se quedó pensativa. Mandy May siempre estaba con las prendas. Así que esclavizó a la abuela para que le hiciera prendas de ropa. No está mal. Bien pensado, amiga. Vale, entonces me voy a mejorar. Para no tener por qué pegar con la bengala... Con el fusil pudo atravesar los escudos de bengala. O sea, de bengala de luz. Para poder dispararles directamente sin primero apuntarles con luz. ¿El salvador? Yeah. El bosque estaba oscuro. Contuve el aliento. Podía ir fuertes pisadas entre los árboles. Estaba asustada. El corazón me latía en el pecho como un pajarillo revoloteando en su jaula. Temblaba. También tenía frío. Vi una forma emerger dentro de los árboles. Grande, amenazadora, siniestra. Me miraba con ojos sanguinarios y brillantes. Jadeé. No, me había visto. Gruñó y se abalanzó sobre mí. Eché a correr. Corrí y corrí hasta que no tuve más fuerzas para seguir. Ya no podía correr más, así que dejé de correr. Sentía el cálido aliento del monstruo en la nuca. Estaba demasiado aterrada para darme la vuelta. Estaba a punto de atraparme. No tenía salida. No había duda. Volví a correr. Nunca había estado tan asustada. Nunca. Era mi fin. Desee que alguien, quien fuera, acudiera a salvarme. Hombre, morir no han muerto, así que... Not bad. Tengo todas las fiambreras de esta zona, entonces. Creo que sí, ¿no? Creo que me faltaban dos. Oh, yeah. Yaaah. ¡Wow! ... Delibán ... ¡Que de la historia! Es una pasada, el juego es una obra maestra... ...En todos los sentidos No me cabían más balas. Nada, por aquí estoy yendo mal. Y volvemos con una hora de radio con Pat and Aime. Vamos a instruirlo. Otra de esas cancioncillas. Antes de nada, ¿hay alguna muñeca o algo? No parece. Cinco pequeños monstruos en el mar navegaban. Compiten para ver quién ganará. Quieren ver quién flota y sus barcos balancean, hasta que un monstruo cae por la borda. Su mamá llora y grita al mar. Y este responde, en el fondo se pudrirán si sus barcos no dejas de balancear. ¿Cómo? Ah, vale. No. Al menos tenían una máquina de cof... ¿Por qué no me deja? No. 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 ¿Pero dónde está? No lo veo Vale, la cuestión es ¿Y dónde ha acabado El punto que estaba buscando? No lo veo Porque estos eran cuatro monstruos Pero había uno Ah, vale, aquí Nunca son bastantes amulitos Probabilidad de aturdir al enemigo Con intensificar linterna No está mal, ¿eh? No está nada, nada, nada mal ¿Pero por qué no me dejaba lanzar esto? Vale, porque es el que he cogido bugueado, creo Es porque ese sí Pero este no Este se me ha bugueado El del inventario Efectivamente El combate se ve más fluido Que en el primer juego Si, no hay ni punto de comparación ¿Cuál es el próximo juego? Pues ya lo veréis Cuando se termine este A ver, las canciones infantiles Ah, pues ya están todas aquí Pensaba que no Pero claro, ¿en water y cuatro, tío? El control late dos Es que no tiene sentido Pero he encontrado todas las canciones infantiles también de aquí Mira a ti otra vez Barriendo la calle Porque patata Puto a ti A ver, antes quiero dejar cosas Una hora de radio con Pat Main Vamos a intentar Producir cómo se va Ah, hola A ver, la verdad es que esto es más útil que la bengala normal Que tengo un montón Porque como tengo un objeto Voy a quitármelo, tío Aumenta la calidad de los recursos encontrados Es que me está llegando el inventario de mierda ¿Sabes? Voy a hacer que me cure más ¿Sabes? Es que ves Es que no tengo ni espacio para meter más cosas Es que no, no tengo Y creo que no se puede descartar Así que se puede Es que no me jodas No quiero tanta curación Me arrepentiré, pero Es que tengo de las gordas y todo Es que no me puedo quitar objetos, tío Es una locura Ah, por si no, eso me lo quito también Eso sí, no tengo casi luz, ¿sabes? Mira, escopeta me quedaba ya así casi también Lo que no estoy encontrando son más mejoras de inventario Eso me está jodiendo un poco, ¿eh? Me está jodiendo un poquito Ah, no, es Ati Pensaba que era Ati Esa gente entra aquí en tromba y espera A ver, tengo que ir a la oficina en el Serif Pero no quiero ir Esa puerta sigue cerrada, parece Me puedo ir en coche a cualquier lado Es que debería inspeccionar las demás zonas primero Si me dejan, yo creo Sí, vale Voy a abrirlo de aquí Y nos vamos a ir a explorar otras zonas Y luego cambiaremos a Landwake No guardas en partida la guarda Vamos, no te preocupes Bueno, eso sí que sin abrir No funciona gran mola Pero, sin embargo, funciona ahora ¿Sabes? Ese señor ha hackeado la gran mola Bueno, pero por aquí puedo venir Pizallas Un coche de la secta Uno de enero Unos tipos superpijos del ayuntamiento Se quejan de lo mal que se ve la tela Ojalá no sea por los trabajos de pintura Diecisiete de enero Me echo una foto con la estatua gigante Del alce del parque ¡Qué recuerdazo! No es de febrero Esos malditos chuchos Siguen excavando entre las flores Treinta y uno de febrero El cubo de basura del parque Necesita una mano de pintura He pintado una mano extra Veintiséis de marzo Quería pintar el gran árbol del parque Pero el sol me estaba Apretaba demasiado Me resguardé el calor en un banco Bajo la sombra Y tuve una revelación Veintiséis de marzo He cambiado un tornillo Del banco morado del parque Del banco morado del parque Y en un parque Y en un parque Salen números Ahora Porque aquí no veo que haya nada Salen estos símbolos y tal Pero no No me marcan nada Y es que esto es la última caja Creo que me falta de esta zona también ¿Qué tal, Jesús Heaven? ¿Recuerdas lo que pasó la última vez? Los sacrificios que hicimos El dolor Vuelve a suceder ¿Qué le pasa a esta mujer? No sé, un pimiento, tío El juego siempre es de noche No veo ningún banco morado del parque ¿Qué parque, tío? Es el único parque que hay, ¿no? Y no hay ningún banco morado Ni ningún tornillo, ni nada Ni ningún árbol Que hubiera que pintarlo Ya he tenido una revelación Hostia, no lo sé, tío No hay ninguna otra zona Tengo que ir a la oficina del sheriff, creo Pero no quiero ir ahora Y no veo ningún grupo de símbolos ¿Sabes? Normalmente con la linterna se iluminan Ese tipo de cosas A la vez por aquí A la vez por allá A la vez no sé qué Y no hay nada Quería pintar el gran árbol del parque Pero el sol apretaba demasiado Me recuerde del calor en un banco Bajo la sombra Y tuve una revelación Y luego he cambiado un tornillo Del banco morado del parque Pero no hay nada, ¿no? O sea, el único lugar a la sombra Es esa zona con bancos Que está Que está resguardada Pero pintar un árbol Es que no hay ningún árbol Que esté pintado Oh, sí Ah, no Esto es lo que pillé La fiambrera Pero esta es la única zona Que te puedes recordar del sol Pero no hay nada Aquí hay un símbolo El dos triángulos hacia arriba Lo voy a apuntar ¿Veis lo que os decía? La tengo que seguir Los pasos de los diferentes días O sea, que he rebuscado esta, ¿no? Ja, ja, ja Feliz Halloween Vale, entonces este sería el último Me he hecho una foto Con la estatua gigante Del alce del parque ¿Qué estatua gigante Del alce del parque? El cubo de basura del parque Me necesita una mano de pintura ¿Cubo de basura del parque? ¿Qué alce? ¿Pero qué dice? ¿Hay un alce y no lo he visto? ¿Y un cubo de basura? Si no hay ninguno No hay ninguno Eso es la fiambrera otra vez A ver, vale, el de las flores Hemos aprendido de la experiencia, ¿no? Hemos luchado Y hemos aguantado Esto es lo de los Esto es lo de los Perros Excavando en las flores Pero no sé ni de qué Puto alce me habla Ni de qué cubo de basura Ni de qué cojones Me está hablando este pavo Pero creo que lo voy a hacer Por eliminación Creo que lo voy a hacer Por eliminación, porque ya tengo dos Que creo más o menos el orden No, todo tiene que estar aquí dentro Todo tiene que estar aquí dentro Pero no puede estar en otros mapas A ver, lo de los perros ¿En qué posición está? Uff, complicado porque Vale, bueno Más o menos sé cómo puede ser Vale, aquí Son dos triángulos hacia arriba Aquí puede ser Uno a la izquierda Y otro a la derecha O puede que esté en primer lugar Perfecto ¿Cuál es la otra pista? No lo sé Ni me importa En el bosque Habitan los monstruos La cuestión es que Lo he adivinado Y pone que faltan dos ¿Dónde? A mí no me salen más Aquí faltan dos El Caldron Lake Y en Watery falta uno Que no sé si que sé dónde está A lo mejor están en la comisaría Me falta la comisaría del Serif Ah no, mira Aquí hay uno A lo mejor en la comisaría del Serif Hay otro Porque esto está explorado Y no hay nada más Pero me falta el mapa De la comisaría del Serif Es que es donde tengo que ir ahora Y donde van a pasar cositas Tiene pinta Encontré los tres mapas principales Con lo cual Tiene que haber uno En la comisaría del Serif Un cofre de la secta Porque los Los dos policías Estaban dentro de la secta Con lo cual Tiene sentido Qué loco me parece ¿Qué tal, Xavi? Estamos haciendo cosillas secundarias Ahora que tenemos Todas las herramientas para ello Porque no hay más, ¿no? No, no hay nada Aquí tampoco Arriba las manos FBI He escuchado un grito de auxilio Tengo que entrar Para investigarlo Otra caja de la secta ¿Cómo? ¿Cómo? Esto está en el agua O sea, en el agua Hay alguna combinación En concreto Ahora lo veremos, ¿no? Bueno Al menos Los peces pican otra vez No les gustó El revuelo de antes Pobrecitos Parece una Una mierda de estas Pero no acabo de ver cuál Hace un buen rato Que no hay más Guardado hace 18 minutos Me cago en mi puta vida No, hoy no me lo acabo Hace 18 minutos, tío Claro, no he guardado Porque he dicho No voy a guardar Porque aquí No hay nada Que me pueda joder La partida ¿Sabes? Error Sí que lo había Claro Con las canciones Sí que hay checkpoints Pero fuera de las canciones No hay checkpoints Me cago en mi ¡Gracias! Madre mía Bueno, al menos sabemos Más o menos como va, pero joder Nunca son bastantes amulitos Qué putada, tío Ha sido una putada, ¿eh? Me han jodido pero bien ahí Con ese bug random que no tiene sentido A ver, porque aquí ¿qué teníamos hecho ahora? Encontré todas las fiambreras ocultas de Brightfall Sí, bueno, esto sería el menos Y canciones infantiles creo que estaban todas, ¿no? Sí, también Sí, ha sido un pedazo de bug que no ha tenido sentido Es que es en plan de, mira, no he guardado Y me acabáis de joder Porque es que es eso, he pensado Pero ¿para qué voy a guardar si Aquí dentro no hay combate, ¿sabes? Primero lo pillo todo Y luego ya guardo Porque alguien me ha dicho No has guardado Yo ya lo sé, pero ¿para qué? ¿Os acordáis de la combinación de antes? Hace un momento Bueno, creo que tengo apuntado aún más o menos A ver, tengo que dejar cosas A ver si que voy a guardar Es el primer bug así que me como Y me ha jodido Me ha jodido bastante Bueno, y el primer día Que una conversación no me salto A ver, que tampoco he perdido casi nada Pero es en plan de joder Que mala suerte tengo De verdad Que mala suerte tengo Que mala suerte tengo Que mala suerte tengo Que mala suerte tengo ¿Tengo que curar? Coño, que aquí no me deja curarme ¿Por qué? ¿Tengo que salir para curarme? Joder, es que estoy jodidísimo de vida Espérate Esto está un poco mal pensado ¿Qué tal, Alex? Mala decisión Se guarda siempre Es que se me había olvidado Y he dicho Va, luego guardo Porque no pasa nada Hostia, se nota Que me curan mucho más Se nota que me curan Mucho más que antes Con este amuleto Ah, justo te levantaste A pillar la cena Porque dijiste Que ahora no pasará nada malo Bueno, pues sí que ha pasado Sí que ha pasado Sí que ha pasado Vale, voy a guardar Por si acaso En la que al menos Este trozo está hecho Al menos no voy a dar Tanta vuelta Porque ya tengo La contraseña Del sitio ese Con lo cual En ese sentido Es más Sencillo Uy Que escandalosa Cuando se cura Al agua y también Lo han hecho demasiado exagerado A mi gusto Muy, 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 muy Exagerado A ver, podemos ir primero Que por cierto No he encontrado El número A ver si ya que estoy Está por aquí Porque de este segundo Sí que no sé Donde está ¿Qué tal? ¿Solbricker? Cerpa el leito José Gallego Es que la historia Del Blue Dragon Es Somos unos niños Adolescentes Pim pam Somos los más fuertes Esa es la historia Un cofre De la secta Son números Y aquí hay números Nueve Bueno Al menos Los peces Pican otra vez No les gustó El rebueno de antes Pobrecito A la derecha Seis A la izquierda Nueve Me quedaría uno De delante ¿No? Espero que no lo he visto A lo mejor Me caigo otra vez No No pases Por ahí Que te fijas El de la izquierda Bueno Más o menos Lo tengo resuelto ¿No? Bueno O si A lo mejor ¿No? Claro Como lo he visto En esta posición Más abajo Ese debería ser El último número Tendría que haber Otro por aquí arriba Más arriba A la izquierda Pero no lo veo Aquí me he bugeado Antes Así que Frenate Y luego Y luego aquí A ver Derecho Lo único que he visto Es un seis Pero me falta Un número No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo ¿No son esos números, entonces? Sí. Soy un genio. ¡Espacio de inventario! ¡Ey, que no me deja! Cuando robas a la secta del árbol, te conviertes en su objetivo. Me parece fantástico. Dame la puta mierda esa. ¡Toma! Y me faltan dos. Bueno, me faltará una hora cuando pille el que tengo que pillar. Si hay que unos 2 a 7 dólares en Steam, compra sin miedo. La historia es una puta pasada increíble y es difícil de entender. No tiene por qué ser incompatible. Otra caja de la secta. A ver, aquí más o menos ya lo sabíamos lo que tenemos que hacer. Creo que esto era así. Esto era así. O era así. Creo que era así. ¿No? ¿Os acordáis cómo lo había puesto? O de ahora no me acuerdo. A lo mejor este... Era el de los perros arriba, ¿no? No, creo que no. No, este no es así, sino que era así. Así. La cuestión de paciencia. ¿No lo habéis anotado? Solo parcialmente. Porque, como he dicho, ya lo ha abierto. ¿Para qué más, eh? Vale, me queda uno. Vale, ahora tengo todo lo que hay aquí, salvo lo de la comisaría. Que espero que esté ahí la última caja, porque no me la marca, ¿sabes? Pero bueno, hay que ir a los otros sitios. No sé, ahora cambiamos de zona. Se guarda solo. Hay que revisitar zonas viejas. Ella no se largaría sin despedirse. Sobre todo después del escándalo en el hotel. Me preocupa, Jules. A mí también me preocupa. ¿Qué? 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 Esa gente entra aquí en tromba y esperan que venga alguien a limpiar después. Vamos a sacar otro lake. Aquí había una zona entera, que no podíamos llegar al centro, una zona de caravanas. Y que ahora sí que podemos, porque tenemos la cizalla. ¿Está diciendo que tengo alguna cosa por... Por investigar? No, no. ¿No? ¿Ves? ¿Ves? Aquí teníamos una caja que no habíamos encontrado. Aquí dos cosas que ahora sí que deberíamos poder abrir. Tengo que encontrar la caja del arroyo, que ahora sí que a lo mejor nos deja. Así que vamos a inspeccionar un poco la zona. Y sí, hay que volver a la zona de caravanas también de Rose. Ay, no. Por aquí no es. Así por eso, sí, era imposible que hoy terminamos el juego, porque hay tantas cosas por terminar de perfilar y cosas por encontrar. que la que veremos mañana, a lo mejor, con un directo de tres horitas o por ahí. Más o menos. O lo que... O lo que falte, ¿verdad? O lo que dure. No, no, no. No, no, no. Solo entró en nuestro club, casi nos da un infarto, Max usó un palo grande para echarlo, en una vida anterior debió ser una ardilla. Día 3, la reserva de caramelos ha desaparecido, ¿habrá sido la ardilla? Día 6, Max has visto envoltorios de caramelo en el bosque y unos buenos ñordos, la ardilla no pudo ser. Día 7, Max ha desaparecido. Pues vaya con Max. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal, Javier? Mira, página de manuscrito. Los animales no se acercaban a la orilla del agua como si trataran de evitar algún predador submarino que estuviera esperando bajo la oscura superficie. Jamás bebían agua del lago. Los pájaros nunca lo sobrevolaban. La oscuridad emanaba de Coldron Lake. Si uno miraba su reflejo en el lago, vería toda esa oscuridad a su alrededor y comprendería que ya había salido inundándolo todo. Era demasiado tarde. Coldron Lake solía ser un lugar lleno de gente, con bosques esplendorosos y rutas de senderismo con unas vistas increíbles, hasta que el gobierno lo valló para que nadie pudiese acercarse. Gas volcánico, dijeron. No querían que nadie supiera la verdad. El lago no era un lago. Sus oscuras aguas, una máscara que ocultaba un hambriento océano sin fondo bajo la superficie. Una verja no pararía la inundación que se avecinaba. Nada detendría el regreso de la pesadilla que emergería. ¿Qué tal es, Anjant? ¡Cómo la! ¡Vamos aquí! Y otra caja cerrada. No sé qué es, Anjant, no sé qué es el 3, no sé qué es la torre, no sé qué es la torre. Y no sé qué es el árbol, y no sé qué son los esqueletos. Y no sé qué es el tornado, y no sé qué es la cueva. No tengo ni puta idea. Pero estamos locos. Pero, ¿está todo aquí dentro? ¿O me tengo que recorrer todo el juego? Es que ni se ve, tío. Está muy mal hecho lo del dibujo, porque ni se ve. Esto en móvil, seguro que no estáis viendo absolutamente nada. Yo no veo nada. Es que no veo nada, ¿eh? Es que no veo nada, no sé qué es la torre de 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 la torre. No sé qué es la torre de la torre de la torre de la torre de la torre. ¿Alguien ha entendido esa foto? O sea, esa imagen, ¿o nadie la ha entendido? Otra fiambrera más Venga Pues ni tan mal Creo que aquí solo me faltaba una Tenía el pelo más largo de lo que recordaba Y ondeaba con delicadeza con la fresca brisa nocturna Le coloqué la mano en la mejilla para comprobar que era real Y lo era, era él Y la prueba era que sentía su hermosa barba Salvaje pero bien recortada, bajo mi mano Has vuelto, exhalé Sí, he vuelto Ya no tenía frío No, esto no Efectivamente No tiene sentido O sea, esa caja no la encuentro a la lógica Ah mira, aquí está más de cerca Es lo mismo que de antes, pero no lo entiendo O sea, es que no me suena nada Una cosa que sea en plan Un fuerte Un tornado Una Una cueva Una torre Unos cadáveres Y un árbol ¿Sabes? No hay nada Que se me ocurra ¿Sabes? Al menos esta vez se ve Pero Es que no se me ocurra absolutamente nada Madre mía, como está todo Así Por aquí El cuadro inicial puede ser una ventana Pero una ventana que se vea un tornado Si eso lo entiendo Pero No sé No lo veo tan eficaz Esto sí O sea, desde una ventana a un tornado De un tornado a un castillo En plan, ¿de cómo un castillo? Pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Nuestra valiente y verdadera heroína Perseguida por el monstruo Sea que se avecina Los cuervos asustados Grabnan su advertencia Y vigilan la batalla Con paciencia Cuando la batalla al fin concluye La heroína y los cuervos Recogen el botín que les fluye ¿No? No No Si Si ¡Suscríbete! 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 de la librería de Brightfalls, quien busca un regalo para alguien aficionado a la lectura debe pasarse este fin de semana a la librería de Brightfalls, donde rifarán centenares de colecciones y volúmenes antiguos muchos de ellos autografiados y considerados auténticas ediciones de coleccionista, todos los beneficios se destinarán a reformar la librería y a donaciones para programas literarios estudiantiles los boletos para rifas saldrán a venta desde las 9 de la mañana del sábado hasta las 6 de la tarde del domingo tu correo electrónico seguro, para mucha gente los piratas informáticos cierre de Caldron Lake, la mayor parte de la pintoresca y apreciada zona de Caldron Lake ha sido vallada y el acceso ha quedado restringido bajo el control de una agencia gubernamental martes, el pasado fin de semana ocurrió algo inaudito, el destino turístico local y apreciado coto de pesca Caldron Lake ha sido coordonado por funcionarios del gobierno bajo pretexto de perturbaciones sísmicas en la zona, la oficina federal del control ha limitado el acceso de manera indefinida al ser cuestionado por los efectos que este cierre tendrá en la región como destino turístico el portavoz de la FPC expresó en su profundo pesar por el impacto que esta circunstancia puede ejercer o no en la economía local los residentes de la zona han recibido la noticia con estupefacción ya que disfrutan de acceso al lago para acampar y pescar desde hace generaciones al entrevistar a los residentes para conocer la acogida de esta medida quedó claro que la atención estaba a flor de piel esto es una completa barbaridad, declara Casey Whaler residente de toda la vida en Brae Falls y volcanóloga hace milenios que no se registra actividad volcánica en la región lo más parecido a una actividad sísmica aquí abajo es cuando los cosquelas circulan con sus todoterrenos por los senderos acabo de comprar un pase de temporada para el campamento, confirma Randall Natural de Watery espero que los federales me reembolsen mis 350 dólares, pero no cuento demasiado con ello además de las molestias y la indignación reinante entre los lugareños existe preocupación por qué este incidente pueda suponer para el futuro Joe y Cindy acaban de invertir todos sus ahorros en la tienda de alimentación del camping ¿qué será de ellos? ¿qué ocurrirá con todos los negocios de la zona que dependen de los turistas? la gente está preocupada y quiere respuestas orden de desalojo con efecto inmediato la oficina federal de control ha decretado el desalojo urgente de esta zona por razones de seguridad y salud pública espérate código 0157 de... ah, no quiero que sea para nada todos a la porra sí, eso sí que es verdad a ver, que es mejor que estar poseídos eso de luego, pero joder parece un poco hardcore por parte de la agencia no veo nada y no, no me voy a tirar estamos locos a ver, esto podría ser como si fuera la torre, ¿no? si lo pensamos fríamente y que ahí estén los cadáveres el otro tiene que estar por abajo no tiene sentido no sé cómo pillar el número de la caja fuerte de ahí atrás he pensado por un momento vale, quizás esto sea para luego poder como la torre esa que se veía, ¿sabes? una ventana, un castillo, un puente que sea el rollo metáfora hasta llegar al árbol, pero no hay nada no lo veo sentido a este dibujo o sea, tiene que estar en un árbol, pero no logro interpretarlo ni saber qué árbol es ¿sabes? obviamente no tiene sentido tirarse porque te vas de la zona te vas a tomar por el culo pero yo que sé a lo mejor sí que tiene sentido tirarse si el puzzle está hecho o de aquella manera no, si tirarme es para volver a la zona del principio y hay un lobo abajo si, en la imagen hay un árbol con un 2 pero también hay una casa escrita con un 3 que puede ser alguna de estas rollo que tienes que atravesarla que tiene pinta de ser la anterior o sea, es decir la casa número 3 cruzas y acabas en un árbol que es un 2 pero es que se consigue por el otro lado o sea, por aquí no puedes venir o sea, tiene que estar por atrás ¿ves? esta sería la casa número 3, supongo el puente es cruzar la casa ¿ves? pero luego supone que ves como unos cadáveres o algo y luego un árbol con un número 2 pero que no hay ningún árbol con un número 2 ni hay una puta mierda vaya voy a acabar bugueándome y rayándolo todo he grabado por si acaso pero no veo ningún árbol con números, ¿sabes? es la cuestión y por eso no lo entiendo en el 3 cruzo cruzas el puente ¡ah, coño! 6, 2, 4 6, 2, 4 ¡hostias! esto no lo había visto y he pasado por ahí, ¿eh? y no me he fijado que había iluminado números 6, 2, 4 pero... o puede que en otro orden vaya lo acabo de ver, lo acabo de ver, David lo acabo de ver está buscando unos árboles con números y lo acabo de ver ¿2, 6, 4, he dicho? ahí no ¿y esto para qué sirve? si es una llave creo que es el árbol con número 2 no que sea una contraseña me cago en la hostia hola, amigos ¡ah, Dios mío! 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 ¡mascara! No, 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 no. Me queda una canción y no sé dónde estará. No tengo ni puta idea. Porque en verdad lo tengo todo registrado, tío. Y me he dejado una canción que no he visto. O sea, lo tengo todo registrado menos el cofre este que tengo que pillar. Bueno, a lo mejor esta zona no la explore bien, claro. Porque antes no podía. A lo mejor no lo mire del todo bien. No lo sé. A ver, guardado. Me equivoco de lado. No le voy a dejar. No lo voy a dejarlos. No se leaves. No se ve cara. No se ve cara. Ja. No se ve cara. No se ve cara. Noỏ. A ver, ya has visto una cosa... No, tampoco creo. Queda una canción infantil que no se donde estará, tío, es una putada que esto si no te lo marque. Bueno, las fiambreadas tampoco, pero las he encontrado, ¿sabes? Las canción infantil, no se donde me lo puedo haber dejado. No se me ocurre ninguna localización. Pero yo qué sé. Oh! A ver, voy a dar un momento la vuelta por aquí. Porque por aquí detrás no me dejan, ¿no? Creo que la otra vez no me dejaban. Voy a ver si a la sola me deja. Creo que no. ¿Ves? No, no me deja. ¿Qué tal el de FPT del juego? Bien, lo puedes ver tú mismo. Esto es una de las primeras zonas por las que pasamos, pero a lo mejor como no me habían contado los canciones infantiles. Pero no creo. Había fiambrera y tal. Pero nada más. Es fiambrera. Sabía que por culpa del backtracking el juego nos iba a durar mucho más, pero claro, es que si te ponen un montón de cosas y dices, hostia, pues tengo que verlas, ¿no? A ver, primero quiero comprobar una cosa de por aquí. Y luego ya subo. Creo que es por aquí. Sí. Porque hubo... Bueno, no sé si es por aquí. Creo que está debajo del árbol, va con delay y todo, todo litro. No pasa nada, tranquilo, ya lo hemos encontrado. Estas son las primeras zonas a las que vinimos, también. Así de hostias. Pero eso estaba inundado y esto no lo pudimos explorar bien, y a ver si que se puede. No, por aquí hay una caja. Otro cofre de la secta. ¿Será la llave de la... Del arroyo? Sí, era esto, tío. Sí, era esto, tío. Era esto. El culto está al acecho ahora mismo. Encontramos la llave del arroyo, pero no le vimos sentido. Y era por culpa de esto. Vale, 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 vale. Y yo buscando en otras zonas, ¿sabes? Claro. La cuestión es, ¿alguien sabe dónde hay una canción infantil en esta zona que antes estuviera inundada? Y que ahora se pudiera hacer y que no lo viera? Claro. Es que he visto, lo he visto. Me puedo subir aquí a la cabaña, que ahora tengo dos cosas que puedo pillar, pero es que más allá de ahí ya no se me ocurre nada. ¿Sabes? Velamos en la noche. Velamos en la noche. Velamos en la noche. No quería venir por aquí. Pero bueno, aquí encontré algo, no me acuerdo qué era. Unas notas. Vale, me acuerdo de esta zona. A lo mejor os dejé una canción infantil sin hacer de las que me encontré. Capaz soy, ¿no? No, yo creo que las hice de todas. Pero ahora mismo no lo sé. Aquí había una que hicimos. Es que como no he visto ninguna guía ni he visto nada. Se desbloquea más adelante una canción infantil. David, una canción infantil en este mapa más adelante. O sea, pues no sé qué más se puede desbloquear en esta zona, ¿eh? Pero bueno, ahora esto lo puedo abrir. Y solo había munición, me cago en la puta. Y supongo que la de aquí también puedo. Sí, es que de aquí lo sacamos todo. Ay, no hay nada. Me cago en la hostia, bendita. Estoy intentando conseguir todo lo que me falta. Antes de seguir. Así luego es más sencillo. Saber qué me puede faltar. He equivocado el camino. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Esperando justo abajo! ¡No! ¡No! ¡Joder! Deberían dejar de perseguirme ya. ¡Joder lo que ha gustado! ¡No! Estoy pensando, bueno, ya se cansarán de perseguirme. ¡Qué va, qué va, qué va! No se cansaban los hijos de fruta. Bueno, pues ya puedo volver, en verdad, por si me puede faltar algo más más adelante. Es el personaje principal, son dos personajes principales. No, hoy no lo termino porque estamos haciendo el 100%. Lo he dicho muchas veces, aquí en este canal hacemos el 100% de las cosas o cerca del 100%. Entonces, los juegos no duran más por eso. Estamos haciendo bad tracking, asegurando de intentar conseguir todas las páginas del manuscrito, que no tiene logro, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible para entender todos los detalles, encontrar todos los coleccionables, encontrar todos los detalles de todo tipo. Entonces, ya lo dije que lo terminaríamos mañana, no hoy. Vamos a revisar por si acaso, pero en principio esto ya lo miramos y ya estaba pitando en su momento también. Sí, todo esto ya lo tenemos. Estaban aquí revisando. Entonces, ahora estamos haciendo una larga sección de backtracking, pero que ya luego no tendremos que hacer. Luego volveremos a... Luego nos iremos a Alan, luego volveremos aquí... Y ya mañana lo terminamos. Pero como siempre, aquí hacemos todo. La idea es intentar, intentar el platino. Aunque a lo mejor queda algún logro suelto porque sin guía es muy complicado. Pero bueno, intentarlo. Por intentar lo que no quede, ¿no? No me lo puedo creer. Ahora. ¡Uff! Estaba asustando yo, ¿no? Para Watery. Y luego de aquí nos vamos a Alan. Porque este capítulo no ha terminado cien por cien, pero hemos hecho lo de Cynthia, nos hemos encontrado con Alan, han vuelto a hablar. Entonces quiero encontrarme otra vez con... O sea, hacer la parte de Alan hasta que me encuentre con Sara otra vez y vuelvan a hablar entre ellos y luego volver a Sara. A Saga, no Sara. No, el 1 de noviembre estamos dándole ya al Star Ocean. En Star Ocean le vamos a hacer una guía completa. Luego habrá otros juegos que suba, pero los subiré en forma de vídeo porque los jugaré en la plataforma morada y de la plataforma morada los resubiré aquí para compaginar una cosa con la otra. De cara a cuando me vaya de vacaciones. Vale, aquí... Esto... He leído que para la llave de esto... Porque esto sí que me la han contado hace aquí. No, no me acuerdo quién ha sido. Tienes que abrir todos los cofres de los... De los de la secta. Entonces aquí me quedaba solo... Esta zona de aquí atrás... Y esta zona de aquí. Lo que seguramente me falte también algún cuento infantil que no llego a ver. Ah, no, y me falta... Aquí hubo uno... Una panera de estas que no encontré. Una fiambrera. Que me acuerdo porque he visto que me falta una. Y me acuerdo que ahí no lo encontré. Encontré los símbolos, pero no lo vi. Así que hay que revisarlo bien. Tengo ahí varias sorpresillas para cuando me vaya de vacaciones unos días. Y poder, pues, subirlos en forma de un vídeo. ¿Ves? Aquí vi las rocas estas, pero no llegué a encontrar la fiambrera. Y no tiene que ser muy difícil, tío. No sé por qué no la encontré. Tampoco me enveré mucho. Di unas cuantas vueltas y dije, va... A lo mejor está en otro lado, pero no, no. Tiene que estar aquí. Porque no encontré luego ninguna cerca, ¿sabes? Pero ninguna, ninguna. Y cuando hay esas marcas es por algo. Pero bueno, sigo sin encontrarla, ¿eh? ¿Es otra fiambrera de Alex Casey? ¿Dónde? ¡Ah, coño! Puedes hacer cualquier cosa que te proponga hacer, siempre y cuando esta cosa forme parte de la historia. Es que de este me acordaba. Rose hizo todo esto por mí. Está convencida de que soy la enemiga de la historia de Wake. Debería ser un poco más crítica con alguien que intenta controlar a los demás. No puede ser porque no me han dado el trofeo. No me han dado el trofeo. Tenía trofeo y me lo han dado. Me falta algo. A8, 7, 15, 21. ¿Han 21? ¿Por qué no me han dado trofeo? ¿Tiene bugs? Es que entré, aquí está donde te aceleraste. Gracias por ver el video. No quiero greyback. Ah, es múltiple. Me faltan dos cofres. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. 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 madre mía. Vale, y ahora todo recto hacia arriba. ¿Qué le pasa a las armas? ¡Cuidado! A ver, voy a guardar y a cargar partida por si acaso. Voy a hacer dos guardados. Voy a buscar la vida. Vale, y ahora voy a buscar la superficie y la mejor. Y ahora voy a buscar la superficie. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo decir esta obra? ¿Por qué no puedo decir esta obra? Yo escribo... Claro. A ver, no lo entendéis. Es que me he metido tanto en el papel de Alan Wake que escribo mi propio guión del juego. Con lo cual, los personajes hacen lo que yo les diga. ¿Sabes? ¿Sabes? Es que no lo entendéis. Alan Wake puede que escriba la historia, pero yo reescribo el juego. Gracias por ver el video. Gracias. Y otro cofre de la secta más. Noches de bingo. ¡A la oscuridad! ¡Una manada de gatos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No le importaba! ¡Ahora utilitario! ¡Usted no tiene autorización! ¡Ni los griegos! ¡Tosía y dosía! ¡No! 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 ¡Lo marido! ¡Mirad! ¡Aguante! ¡Hierad! ¡Hierad! ¡Bajo la custodia! ¡Joder! ¡Que salgan dos putos perros de estos que aguantan tanto en difíciles! Eso es奇 palabras! ¡Qué puta locura! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 3Y2 4Y2 No sé si lo he contado bien, sí. Y el otro número me falta, pero me da igual. A lo mejor ya lo encontraré. Pues me falta uno en Bridefall, solo, ¿eh? Me falta un cofre en Bridefall que no sé dónde está ahora mismo. Gracias infantiles me faltan un montón, tío. Es que aquí solo me faltan tres y no tiene lógica. Es que no tiene puta lógica. ¿Dónde me la puedo haber dejado? No lo sé. Dos muñecos. En Call Drone Lake me falta una, que dicen que será luego. Y en Bridefall ninguna. No lo sé. No lo sé, pero desde luego lo he registrado todo. ¿Dónde lo voy a haber dejado? No tengo ni puta idea. Pero bueno, ahora sí que ya tengo todo lo que se puede tener actualmente. Más o menos. Podemos ir al anguaque. Mejor salen más adelante los cofres. Podría ser. No lo sé. Podría ser, ¿eh? Mejor salen más adelante los cofres. Podría ser. Mejor salen más adelante los cofres. Mejor salen más adelante los cofres. Mejor salen más adelante los cofres. No, por aquí no es. Hay un cofres. Tampoco hay munición y tal. Tampoco viene mal. ¿Qué tal, Miguel? Bueno, vamos a dejarlo en la ciudad principal. Y cambiamos a Alan. ¿Esto es en vivo? O quizás es en muerto. ¿Cómo se hace en muerto? Pues no lo sé. A lo mejor siendo una inteligencia artificial. Bueno, así que así avanza la historia. Que llevamos una hora y pico de backtracking. Me han llegado informes de ocupantes de Brighton Falls. ¿Te refieres a ese horrible asunto del hotel? ¿Por qué hay tanta gente liándose a tiros con todo hoy en día? Se supone que los pueblos como este son seguros. O Jarro No sé. No piense. Lo have a traktando. Tren an Wolfe. Te tienes que ir a la comisaría. Entonces lo voy a dejar en el hotel y vamos a cambiar a Alan Wake hasta el punto en el que se comunique con Saga. Es lo que hemos visto al principio cuando nos hemos cargado a Cintia y hemos salvado a Thor y nos ha contado que todos los Anderson tienen poderes, que son todos videntes, etc. Quizás a lo mejor todos los aquí presentes, ¿vale? Yo incluido, toda la gente del chat, no sea más que un relato de Alan Wake. Y no existimos ninguno, ¿sabes? O sí que existimos, pero nos están haciendo creer que está en nuestra vida cuando es mentira. Y nuestra vida en verdad era otra, hasta que lo escribieron, ¿sabes? Se creen muy misteriosos con esas ridículas máscaras, palunda de niñatos disfrazados. No, 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 no. ¡No! ¡No! El señor despierto. A ti ante Janitor. Tengo muchas municiones de escopeta. Tengo cero de municiones de pistola. ¡Magnífico! ¡Espectacular! ¡Fantástico! ¡Que es la que me he mejorado! ¡Increíble! Ah, pero aquí tengo. Vale, es porque me la había quitado. Porque tengo vengaras y tengo mucha escopeta. Entonces he dicho, bueno, me la quito de momento. No me parece mal. Y voy a ir con todo lo gordo. Venga, vamos allá. A ver, entonces... Es curioso, ¿no? Porque lo de descubrir objetos... Me ha hecho ver que aquí hay ecos, pero no puedo pillarlos. Ja, ja, ja. Porque supongo que tendrá que ocurrir algo más en la historia del señor Wake. Para descubrirlo. Porque tengo puesto lo de que los objetos que están cerca mío se pongan en el mapa cuando paso por ahí. Automáticamente. Es una palabra de poder que encontré. Y se me marcan cosas que aún no puedo alcanzar. Por ejemplo, aquí se supone que debería haber también un eco. ¡Pero eco! ¡Cuán arrepia casa! Ah, pues sí, sí que está. ¿Es lo que yo digo? ¿Había sido elección mía perseguir a la secta? ¿O quizá me habían elegido ellos a mí con algún misterioso propósito para ejercer de demonio e interpretar las pistas a su manera para manipular mis observaciones? Todo era una representación. Sombras en la pared de una cueva. El eco de eventos reales que ocurrieron en otro lugar. ¿Estaba ahí para ver las sombras? ¿O también yo era una sombra en una pantomima para otros espectadores? No me pongo un termscordami en una puntada en el D.I.I. SPARTIFIELD, ¿no? Hostia de al знаю que Dickio no tenía ni carga, ¿no? ¿No? ¿Sabes si me parece que estoyendo? ¡Aquí hacia adelante! ¿Que alguien me ha llegado? No, por si. Esta es la que tengo. No esta en cuenta de que anhelo. ¿Es brutal? ¿No? ¿Que pero? ¿Mi pm? ¿Si? Y aquí estoy bien. ¿Si? ¿Si? ...y ahí vamos a encontrar a su puerta. A lo mejor el eco de aquí es un eco que ya había visto antes y también se me ha quedado pillado. Supuestamente estoy encima del eco. Pero no ninguno. Hay que mirar una cosa solo. Se me marcan cosas que no se deberían marcar. Voy a comprobarlo un momento. Solo por los loles. No puedo cambiar el tablero. Tengo que estar en la escena para verla y entenderla y así poder. Estoy en la escena. Ya no me deja cambiarlas. En verdad no puedo volver. Pero en verdad sí que puedo volver porque por aquí me deja. Pero por aquí no me deja. ¿Por qué? O sea, volver realmente me deja volver, ¿eh? No. 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 Teóricamente de aquí no puedo salir. Esto, esto ha cambiado. Ya no puedo salir de aquí. O sea, el metro ya no tiene backtracking. Por lo que estoy viendo. O sí que tiene. No, lo que es bug creo que son lo que se marcan. Lo otro no es bug. Lo otro es simplemente que aquí estaba la presencia oscura. Entonces voy a cotillear solo a ver si me mata. O a ver si puedo comprobar que la palabra esa de poder la he conseguido o no la he conseguido. Porque lo que sí que veo es que me marca como palabras de poder. O sea, conseguí un montón de coleccionables, ¿vale? Y luego conseguí el poder que hace que se me marquen los coleccionables en el escenario según avanzo. Ah, no, mira, se derrumbó. No se puede. Vale, pues aquí no se puede volver. Yo creo que aquí lo pillé todo, no obstante. Estoy convencido de que esto de aquí lo pillé, pero tampoco estoy 100% seguro. Y no me deja volver, así que... La vida es dura, amigos. Bueno, como he guardado antes, puedo hacer así. Así, así. Y estamos al lado de donde tenía que ir. Que era lo que quería hacer, por eso he guardado. El cuadro está guapo. El cuadro está bastante chulo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! Por eso he guardado. ¿Verdad? ¿Cuánto dura el juego? Entre quince y treinta horas. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Como lo veía venir! ¡Que la mierda! ¡Hace dos años! Hola Alice, en Hollywood estoy aún más fuera de lugar que en las montañas del noreste del Pacífico. Estos yuppies con su dentadura de porcelana son más falsos que un billete de 6 dólares y actúan como si viviéramos todos en un mundo feliz. Aunque la realidad es todo lo contrario. Más de una vez luchado contra las arcadas durante las reuniones con estos imbéciles ejecutivos de cine. Pero no tengo más remedio que estar presente para proteger el legado de Al. Todos quieren hacerse con los derechos de los libros de Casey. Y sus ideas para llevarlos a la gran pantalla son de auténticos cenutrios. Tengo que manipular como sea esta horda de zombies bronceados hacia algo que tenga un mínimo de buen gusto. Me duro eso de pensar lo mucho que Al habría odiado las adaptaciones si no hacían justicia su visión. Será muy bien odiar profundamente las cosas. Por buenas razones, claro. Por eso le queríamos tanto, ¿no? En fin, ahora tengo otra videollamada para hablar del casting. Tu amigo Barry. ¡Barry hace dos años! Mira, hace un año que... Hola Alice. Vas a pensar que me he vuelto loco, pero me he unido a la secta y me encanta. Es coña lo de la secta. Bueno, más o menos. Bendito retiro espiritual. Trabajar con Al o con los Anderson tenía sus ratos chungos. Pero los tíos estos del cine están como cabras. Menos mal que alguien me habló del retiro espiritual porque ya estaba hasta que me subía por las paredes. Es la mejor decisión de mi vida. Jamás me había sentido tan bien ni con tanta energía. Chester, el encargado, es un currante de la hostia. Un tío normal, no un zumbado. Yo sé que no te lo crees, pero he perdido un montón de kilos. No me reconocerías. Chester dice que tengo suerte de haber venido. Que me habría pasado algo malo si me hubiera quedado en Nueva York. Y le creo. No me sentía nada bien después de todo lo que pasó. Y menos desde que los de la FBC les dio por querer hablar conmigo. Como para no convertirte en un chiflado de las conspiraciones, vamos. Espero que te vaya todo muy bien por ahí. Pásate a visitarme cuando quieras. La costa oeste no está tan mal como decían los primeros correos. Tu amigo Barry. Hace un año también. Hola Alice. Solo quería darte un toque para ver cómo estás. Que no sé nada de ti. ¿Todo bien por ahí? Llevo un tiempo enlazando una reunión con otra sin descanso. En confianza estoy por mear en una taza y pasar directamente de comer. No me explico cómo consigue esta gente hacer películas si está todo el día de reunión en reunión. Te hace seis meses de Barry también, ¿eh? Hola Alice. Las hienas están salivando. Ahora quieren convertir lo que le pasó a Al en una película. En una serie de televisión o en No te lo pierdas en un puto videojuego. Los mandé a la mierda. Además, por si te enteras por otra persona, una escritora de crímenes reales llamada Tammy Booker está trabajando en un libro sobre Al. Ida por su editor y le ha amenazado con demandarlos. No te preocupes. Yo velo por ti. Hola Alice. ¿Todo bien por casa? Solo por confirmar. Te llamé pero no pude localizarte. Imagino que estarás metida de lleno en tu proceso creativo. Ya sé cómo exponéis los artistas cuando sumergís en vuestros proyectos. Todo lo demás desaparece. Hace cuatro meses de este, ¿eh? Si llamas y no te respondo, estaré haciendo lo que se debe hacer un productor ejecutivo. Algo aún no descubierto. Tardé meses tras la muerte de Alan. En salir del apartamento. Estaba anulada. Por la confusión. El shock. La culpa. El miedo. Apenas salía de la cama. Barry Wheeler empezó a visitarme. Hasta me hacía la comida. Cuando nos conocimos no lo soportaba, pero ha resultado ser un buen amigo. Algo lleno. Pese a haberse mudado. Ah, mira. Tiene el mismo símbolo que la otra puerta que no podía abrir. Había que hablar con el manuscrito. Alice había convertido el baño en una sala de revelado. No. 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 El trabajo de Alice había devorado el apartamento. Su vida entera. Normal, está obsesionada. Necesito mostrarle la verdad. Una mañana, vi un venado volar desde mi ventana. Un globo de un personaje de dibujos. Miré hacia la calle y vi a una niña llorando. Como si al perder el globo, perdiera su vida. Era la imagen perfecta del horror de Amash. Entonces me levanté de la cama y cogí la cámara. Había algo en la oscuridad. Algo que debía ver, mostrar. Cuantas más sombras fotografiaba o filmaba, más sentía que estaba a punto de descubrir algo. Me sumergí en ello, solo salía de noche. Mi búsqueda era obsesiva, pero aún no sabía lo que estaba buscando. Hay otro mundo tras el muestro. Una marea oscura que va y viene contra la realidad. Rostros en las sombras. Apaga la luz. Temer a la oscuridad es temer lo que podría ser. Ese, ese gran y paralizante océano. Pero la fotografía... Congela la realidad en una instantánea. Apaga y se enciende, está parpadeando. Está la presencia por ahí, ¿eh? Debo demostrar que esos rostros existen. Que Dark Blaze. Mira si me tengo que meter ahí dentro. Vamos. Vamos. El regreso. Los clave al principio, ¿eh? Debo introducirla para detener a Scratch dentro de los límites de la historia de terror. Era casi imposible. Estaba tardando mucho. No había llegado al final. Me quedaba sin tiempo. ¡No! Scratch me detuvo antes de que terminase de editar el manuscrito. Pero ninguno de los dos puede morir en el lugar oscuro. Si el manuscrito se hacía realidad, ocurrirían cosas terribles. Scratch estaba allí, en la Torre del Parlamento, deshaciendo mi obra. Podía usar la historia para escapar y hallar a Alice. El primer borrador parece que hay un eco que no encontré. Objetivo es escribir, por nada. Ahora, ¿qué escribir? Sein dijo que habían colaborado en el regreso. Era mentira. Lo escribió Scratch. Volvería a visitar a Sein. Me dijo cómo llegar a dos escenas. O sea, Scratch es Tain, pero no es Tain a la vez. Otro borrador de la iniciación. ¡Hostias! Los enemigos son tus compras de seguridad. ¡Vamos! ¡A ver! ¡No! 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 es que no tengo ni puta idea bueno 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 no tengo tiempo para esto acabemos de una vez dime ha sido una farsa un show nadie ha dicho nunca lo contrario queríamos satisfacerte pero podemos dejar de fingir máscaras fuera yo no iría tan lejos no sabes quién se oculta bajo tu máscara pero sí que sabes complicarte la vida tantas reglas bucles retorcidos e interminables que insistes en revivir no 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 hablando. Tengo que irme ya. Quizá lo consigas esta vez. Esto ya ha durado demasiado. Esto y la noche se levanta. Ha sido divertido. Ya va siendo hora de que alguien me dé respuestas. La próxima vez que nos veamos serán otras circunstancias y harías bien devolverme el favor haciendo tu papel. O no te entrometas, Wake. Lo que tú digas. Dor, Zane. Por fin las máscaras se iban cayendo. Querría eso decir que estaba más cerca de escapar. No tenía tiempo que perder. Uh, está inundado. Ah, esto está inundado ahora con enemigos. La puerta no se movía. Así lo vimos. Doctor Casper Darling del control. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está la luz al final de... ¡Te ha agarrado cerca, Tom! ¡Adelante! Dijo la abuelita en la nieve. Cuando el pánico es más grande, la ayuda está más cerca. Dor no pareció contento de verme. Temer al amo es la fuente de la sabiduría. Pero tú no te dejas vencer al juego. Él está haciendo su papel. ¿Podrías incluirlo en tus películas, Tom? ¿Cómo hiciste conmigo? Sí, joder. Eso sería lo más. ¿Qué películas? Soy un fan de tus obras maestras. Está el poeta Tom, que es mi favorita, y Nightless Night, cómo no, es la más famosa. Y es verdad lo que dicen, de que pronto la van a reponer en los cines. ¿Es cierto? Es un rumor infundado. O sea, se cree que soy Zane, ¿eh? Tengo que volver a mi apartamento. ¿Podrías ayudarme? Un buen plan lleva a la victoria. Me pediste que no dejara que te olvidaras de... ¿Cómo llamaba las fotos? ¡Ah, sí! Imágenes con luz. Las fotos que sacó tu mujer artista. Te esperan en la caja de zapatos del sótano. Lo que dejas atrás, lo hallas de nuevo ante ti. Y quiero comprobar que no haya aparecido nada nuevo. No, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. O sea, es imposible saber si somos en verdad Scratch, y si de verdad el Alan Wake original ha escapado. ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Ah! Tras las máscaras. A ver, creo que me puedo llevar la luz del otro lado, por si acaso. No puedo tener más de cuatro luces. Cuatro luces es el máximo. Ah, no. Tenía cinco, porque tengo cuatro ahora otra vez. No puedo tener más de cuatro luces. No puedo tener más de cuatro luces. No puedo tener más de cuatro luces. y ahora no hay. Haga lo que haga. Así que hay. Haga lo que haga. No lo he dejado, ¿eh? Pero he dicho, no puede ser. O sea, seguro que aquí me estoy dejando algo. No cambia. Aquí no veo que haya nada. Así que volvemos. Ahora sí que sí. Bueno, espera. Voy a mirar por aquí un momento. Nah, lógicamente no hay nada. Aquello no se abría. Ya, tío. Cada vez que hacemos suposiciones yo creo que nos confunden más, ¿eh? La polla, tío. Me encanta. Está tan bien escrito que puedes hacer una suposición de decir, vale, ya sé por todos los tiros. Y no, no lo sabes. No, no lo sabes. Madre mía. ¿Por qué me suena yo? Ya he estado aquí. He dicho esto antes. He leído esto en otro lugar. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Alan Wake. Wake. ¿Qué nombre más aro? Wake. Parece un personaje. Me lo he inventado. Me lo he inventado. No quiero ser un personaje, ¿no? No quiero estar en esta historia. Sacármelo. ¡Sorias! No quiero hacerte tragar estas palabras. Ahogarte con ellas. Conozco las palabras. Palabras secretas. Puedes quitarme las palabras. Las comunas son mis palabras. Déjame usarlas. Las palabras. La secta de la palabra. Esta no es tu historia y nunca lo fue. La historia es un monstruo. La historia te comiera vivo. La oscuridad se acerca. La oscuridad mi interior. Esta es mi historia. ¡Estás en mi historia! ¡Salte de ella! Eres un personaje de mi historia. No puedes detener la historia. La historia no se detendrá jamás. No hay escape. Nunca podrás escapar. Te ahogarás aquí. Atrapado en un bucle. No tienes ni idea. Estás perdido. Has perdido la cabeza. Te lo demostraré. ¡Madre de Dios bendito! Y esto ha salido porque he estado quitando la luz. O sea, porque he quitado la luz y la he puesto varias veces. Mira, ya no puedo volver hacia atrás. No puede ser. La tele ha muerto. No creo que sea un bug. Yo creo que esto es deliberado de no poder volver hacia atrás una vez tengo las fotos. Pero voy a probarlo. Acabo de guardar. Yo creo que es en plan de has conseguido ya todo lo que había atrás. Ya no vas a volver atrás y te ponemos esa escena de televisión en plan locura por haberlo solucionado. Yo creo que es así, ¿eh? Efectivamente, es así. De locura. De locura. Para ir a la torre del parlamento debía hallar una escena del crimen. Sein sabría dónde. De locura. De locura. ¿Dónde está? Hola. Hey!! Necesitaba un nuevo borrador con el que poder cobrar ventaja sobre Scratch. No se puede caer, no se puede caer. No, estaba bien puesto. No estaba bien puesto. Es que simplemente quiero comprobar... Pero sí que hay backtracking. Pensaba que no había, ¿eh? Que lo habrían quitado todo, pero no era la parte de ese momento. Simplemente... Vale, quiero mirar si era un bug lo de la palabra, o si es real. Vale. 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 una obra maestra impresionante a guardar por ser otro a ver donde se supone que esta se supone que esta por aqui a ver yo creo que si que la vi pero vamos a probar si, si que la vi no se activa, simplemente es un bug del radar que te marca como como el radar jet no lo tenias cuando esto existia cuando ya habias pillado esto simplemente un bug del radar vale, vamonos aqui aqui ya esta todo osea tengo que ir hacia el hotel ahora de nuevo espérate aqui no le puedo poner otro nada, no me deja vale es un personaje de historia que es lo que parece que yo tambien no me hasta te gustaria que tuviera una feliz final dios, espero que no solo que alonio te aburro ¡Déjame! 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 ¡Déjame mis palabras! ¡Déjame mi saludo! Madre mía. La habitación de Seine, la 665 estaba arriba. Usaría el ascensor. Madre mía. Madre mía. A ver, que acabo de acabar. De momento me parece una absoluta maravilla. Increíble. Pero totalmente increíble. ¿Dónde estoy? Ah, es sólo la parte de por arriba, ¿no? vamos allá ahora estoy yo al mando si intentas algo te pego un tiro en la cabeza scratch escribió el regreso no es mío eres un puto mentiroso te habías rendido dejaste de escribir dijiste que era muy peligroso que no merecíamos salir y apareció scratch él prometió escribir para sacarme de aquí él era magnífico un misionario para mí eso era arte pero no sé por qué está tan bajo de golpe pero ¿cómo puedes atraparlo antes de que salga de que vaya por tu esposa? cuando lo alcances no dudes mata a ese cabrón por lo que nos hizo hay una escena del crimen en mi cine donde están pasando nightless night se lo está manipulando ¿eh? te dije que no intentaras nada pero ¿quién es el que la agarra? ¿quién es el que mata a quién? ¿muere realmente él? porque el aspecto se lo hemos copiado a él debía dar con el cine el Poet Cinema era la próxima escena del crimen Sein había creado la cinta a la vez que el regreso para huir del lugar oscuro ¿qué cojones? tenía montones de preguntas sobre Sein pero me apremiaban otros asuntos todos los engaños tío todos los engaños y el cine ¿dónde está? amigo por ahí ahora sí voy a pasar primero por aquí a ver si el ojo aparece o simplemente es un bug vi los haces de los focos del cine en el extremo más alejado de la plaza las teles están apagadas aquí no hay nada no hay nada los contenedores a mí me dan igual porque siempre hay munición y tal y voy bien pero menú locura esta zona madre mía vale por aquí hay algo no hay nada ¡Vamos! Que me diga, aquí hay algo y que no haya nada. El localizador de... ...de objetos... ...se raya que flipas. Porque ese sí que lo había pillado. ¡Vamos! 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 Conozco las palabras secretas. ¡Toma, secreto, payaso! ¡Madre mía! ¡Qué agresivos se están volviendo todos! ¡Cuánta agresividad! Estaba atrancada por fuera. La luz se abre paso en la oscuridad. La luz se abre paso en la oscuridad. La luz se abre paso en la oscuridad. No se abre paso en la oscuridad. No. De lo que trata el juego sobre muchas drogas, chico. No está. 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 Es un viaje de drogas mal llevado. Ni forzándola se habría. Pero está el otro tío. ¿Verdad? Ah, queda algo más. Coño, ¿qué coño queda? La linterna hizo su trabajo. Bastante jodida esta, ¿eh? Que voy muy mal de linterna. De lo demás bien, pero la linterna... Madre mía. Madre mía. Aquí va un poco mal de FPS. ¿Alienígenas? ¿Alienígenas? Estoy convencidísimo de que lo que me ocurría era cosa de extraterrestres. Abducciones, señales transmitidas a mi cabeza, ese tipo de cosas. Ahora sé que Dor está detrás de todo. Ah, vale, vale. Estaba flipando de lo que dice el loco. He descartado que sea un extraterrestre. ¿Tiempo perdido? Es lo mismo que estaba contando. Los sueños. A veces me despierto en otro lugar diferente, sin recordar días enteros. No tengo ni idea de qué ha ocurrido, pero intento averiguarlo. Cuando no te atascas y sigues adelante, todo va mucho mejor, Alan. No hay nada. No hay nada. Si no, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. OVNIS. Poliédros. Los veo en sueños. Geometría totalmente matemático. Formas. Conteniente de energía. ¿Puedes saltar mal de la cabeza y sueñar con dados de juegos de rol? ¿Un recipiente? ¿Un arma? ¿Un objeto de gran poder? Va mal esta parte. Va un poquito mal. Vale, a ver, no me descubre realmente nada nuevo porque ya lo tenía descubierto. Simplemente el hecho de encontrarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Te escaparás! ¡Te tragarás esto! Imagino que era para esa caja simplemente. A ver, me tengo que colar por arriba del cine. Por aquí se pone que hay cosas, pero no están, o sea, están por arriba, vaya, efectivamente. Y el otro igual, tiene que estar por arriba. ¿Te puedo preguntar algo sobre el juego? Depende. El cine parecía cerrado. Tal vez esa entrada aún me sirviera. Bueno, por si acaso de momento no le voy a dar la entrada, por si acaso. Vale, es el que salga 10 y la madre. ¿Te parece el GOTY? Me parece uno de los juegos del año. Más allá de ahí son muy subjetivos. Mucha gente si le parece el GOTY lo comprendo perfectamente. Vale, que no me queda casi nada, tío. ¡Ay, pilas! ¡Dios, pilas! Vamos a abrir el atajo. Me parece que hay algo cerrado aquí. No veo nada. 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 Ves, no veo nada. No veo nada. Bien Bueno, ya lo descubriremos, Dante Ya lo descubriremos La cuestión es que lo descubriremos ¿Cuánto he escrito? ¿Cuánto he escrito? ¿Cuánto he escrito? Para satisfacer su enfermizo placer Vale Vale El vestíbulo era una puerta A otras realidades de la gran pantalla Podría crear una escena aquí Sentía que llevaba una eternidad en este caso Buscando la secta de la palabra El único caso de toda mi vida Surgían de la oscuridad Con depravados actos de violencia Y desaparecían en la noche Dejando sangrientas escenas de crímenes Llenas de pistas Con oscuros significados Que no llevaban a nada Al llegar al cine Sentía una relación aterradora y monumental Temblar ante mí Lista para abrir sus fauces Y tragar Y tragarme No lo he dicho entero No sé por qué Oh, pilas Menos mal Mira el mapa Están pidiendo que ponga algo Pero no tengo nada Esto también cambiará Aquí hay diferentes puntos de ecos Pero ahora mismo no hay nada Están diferentes realidades Dejar de escribir El verdadero Fein era poeta Y acto de Fein O lo que sea Es imposible escapar a tus miedos Tus monstruos van contigo El diablo Lo acepta dentro de ti Y te diriges justo hacia él Un bucle Debo parar Dejar de correr De escribir No escribiré otra palabra Es muy peligroso Solo ingentra terror Dolor a la gente Me dejaré arrastrar Por las corrientes de este océano Y si olvido porque lo hice Y si olvido incluso que lo he hecho Cuando eso ocurra Volveré a empezar Vale Está completamente ido ya Pero completamente A ver Supone que hay algo más aquí Pero yo no veo nada Ahí guardando balas de pistola Jaja Jajaja Jajaja Jaja 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 Ahora de trabajo Mujeras Aunque걸 para que me cure más lo que veo que hay demasiadas palabras y o no se puede tener todas a la vez o yo que sé mira, ahí se ve sentía que llevaba una eternidad en este caso buscando la secta de la palabra el único caso de toda mi vida surgían de la oscuridad ah, se ha puesto como si no se hubiese completado y desaparecían en la noche dejando sangrientas escenas de crímenes llenas de pistas con oscuros significados pensaba que se había terminado pero no al llegar al cine sentí una revelación aterradora y monumental temblar ante mí lista para abrir sus fauces y tragarme entero ahora este lugar era importante para la secta aquí había algo útil ahora sí bueno, esto es fácil el arco argumental moldeaba mi mundo si hablaros te digas un gran favor era una ceremonia de iniciación o eso hicimos creer a nuestros nuevos miembros dos agentes de la policía de Nueva York no pararon hasta que les dejamos unírselos les reservamos algo especial y tenemos algo muy especial para ti esos son los cosqueras, los hermanos ¿Quién es vuestro líder? Alan Wake? ¿Eh? Scratch? Shane? ¡Dame un nombre! No tardarás en conocerlo la corrupción no tenía fin encajaba en el género así que lo usaría oigo ¿or you? oigo ¿ oigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y algunas cosas de curación, yo creo. Las curaciones voy a empezar a no pillarlas ya. No tiene mucho sentido seguir pillándolas. No tiene ningún sentido, de hecho. Palabra de acción. Que reduce el daño de los proyectiles de oscuridad un 25%, me parece correcto. Y necesario, además. Se lo he pillado antes, ¿no? Aquí no he ido, así que voy a ir primero por aquí. Me faltaba algo. Vale, no puedo. Así que ahora sí. A la obra de teatro. ¡Vamos! ¡Es tan fácil de olvidar! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Ollaic! ¡No me asco! ¡Séptame a la palabra! ¡No! Fue la luz, ¿eh? Las leyendas urbanas sobre Thomas Sey eran un pozo sin fondo. Hice averiguaciones. Para los cinéfilos era un mito del cine de autor. Una rutilante promesa llegada a América desde Finlandia. Pero solo hizo una cinta antes de esfumarse. El poeta Tom. Donde reproduce la desaparición del personaje principal de la misma. Interpretado por él mismo. El principal misterio era Nightless Night. Su cinta perdida. Una de sus primeras obras en Finlandia. Decían que tenía propiedades místicas. Según algunos, era una película Snab. Y el asesinato ritual era real. No se sabía que quedara ninguna copia. Pero la secta la persiguió como si fuera su impío grial. Igual que los libros de Wank. Kuik. Vale. Venga chicos, si son likes arriba y compartir, le ayudas siempre muchísimo. Vale, aquí detrás se alojo, lógicamente. Vale, pues vamos a ver. ¿Qué le ponemos la secta de la palabra primero? He caminado a la estima y con ella en lugar oscuro. No sé cómo pasar al otro lado. Vale, ¿qué hay aquí? Ah, vale, ahora hay una nueva aquí. Nightless Night. Un tráiler del film sobrevivió. Llevará a Sr. Casey. En Nightless Night lo entenderá todo. Nightless Night era la cinta de Sane. Tenía un papel en la historia. Nightless Night. Vale, aquí ya no hay nada más. Nightless Night. ¡Estás en mi historia! Nightless Night. Nightless Night. En la pantalla la lámpara de Sane no tenía luz. Logré transferirle la de la mía. ¿Pero qué porte se pone aparecido? Nightless Night. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ah, coño, ahí a la derecha. ¿Qué pasa? Vale Paranoia de zona, tío Qué locura Pero qué puta locura, ¿eh? Mucho más compleja de lo que parecía ¿Puedo dar la vuelta? No ¿Qué pasa con la munición? A ver, aquí está como medio bugeo Pues tengo demasiada munición Así me caben más cosas, tío Es imposible Vamos con un poco con la pistola Por eso el Song of Nulu No de lanzamiento No de lanzamiento Vale, voy a dejar la munición de escopeta Fuera en la noche y tengo tablero de tramas Pero bueno, primero hay que ver un poco que hay por aquí, ¿no? ¿Qué pasa con la tángel? Música Esto lo deduje con el tablero de tramas Bueno, estoy mirando primero Ya sé que tengo que usar el tablero Tranquilo, amigo Vale No, aquí no Otra historia, otra escena Que me flio por aquí como tres ecos Ah, no, no son tres ecos Son dos Dos Y algo que no sé qué Si me marca simplemente la escena y ya está Pero las escenas están... O sea, los ecos tienen que estar por aquí El árbol hay ninguno Lo mejor de Nueva York No pensarás que nos pedirán que, no sé, nos cortemos un dedo o algo para la iniciación, ¿no? No, nos harán cantar algún himno ceremonial O algo así Ya era hora Nos lo hemos currado Les hemos librado de muchos problemas Nos libramos de aquellos dominaries No los polis, ¿eh? Ya no cuenta Ahora vamos directos a la firma, socio Eso Como morir y subir al cielo Putos fanáticos Estaba progresando Vale, hay una escena más que no sale todavía Pero bueno, es un comienzo Vale, sí Espérate, ¿hay algo ahí? ¿Me puedo volar adentro? Parece que sí, ¿no? No Callaos, estáis ahora, ¿eh? ¡Ten callaetes! Vale, el otro tiene que estar aquí Entonces tiene que estar en la otra escena En la secta de la palabra Vale, vale 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 Alguien había muerto al caer desde el tejado Pero yo no puedo subir al tejado Bueno, yo no puedo subir al tejado Atento de donde enfocó, tío ¿Desde donde enfocó, tío? Vale Vale Tiene que ser desde arriba, ¿no? Aunque no lo haya visto. No. No, aquí no hay coche para encender. Debía usar el tablero de trama para seguir la historia. Pero... Pero no tengo otra historia nueva que ponerle. ¿No hay un clue? Si, entre. Hey! No tengo muy claro dónde está... Aquí es donde supongo que se había quedado atascado a la otra persona que había dicho, que se quedó un buen rato atascado, porque no logro comprender cómo funciona esto. A lo mejor hay algunas escaleras que aparecen en el otro... Esta escena era otra. Sabía que estaba progresando. Tenía que seguir. Vale, sí, pero es que esto ya lo he hecho antes. Hay alguna escalera que haya aparecido ahora para poder subir, porque esto lo he hecho antes. Y no ha provocado nada. Esto ya lo tenía hecho. A lo mejor porque no lo he hecho en orden. Porque esto creo que no me lo he dicho antes. Ay, no. 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 Vale, creo que lo pillo. Efectivamente, ves, unas escaleras o algo. Ya lo he visto, ya lo he visto, David. Tranquilo, no digáis nada. A no ser que lo pida, no digáis nada. Directos a la cima. Los polis corruptos contemplaron la ciudad, su ciudad. Si no, me obligáis a no mirar el chat hasta resolverlo. Se dijeron a sí mismos que merecía la pena. No me sientes nada. Vosotros lo he visto, lo de la luz a la derecha. Lo he visto. No da costa pillarlo, pero lo he visto. No, pero por aquí no hay. No todavía. Ah, tengo que cambiar la escena primero desde abajo. Vale, espérate. Esto se me ha olvidado. ¿No te dejas el eco? No, no, voy ahora. Voy ahora. Pensaba que desde aquí podría cambiarlo, pero no puedo. ¿Ves? Desde aquí abajo sí, pero desde ahí arriba no. ¿De qué hablas antes? ¿Estás malito por dentro o qué? Vale, entonces ahora por aquí debería estar el eco. ¿O no? ¿Por qué no sé ni dónde estoy? Y el juego tampoco sabe dónde estoy. No sabe dónde estoy, pero he encontrado una palabra de poder. Amplía el inventario. Gracias. Me he perdido, eh. Te lo digo muy en serio. Yo vengo de... No sé dónde vengo. De ahí no vengo. Por aquí, vale, ok. Están por aquí. No se abriría desde aquel lado. Vale. Es de este lado. Ay. De este lado. Mmm. No veo cómo voy a llegar luego. A ver. De este lado. ¿Qué es? ¿Qué es lo que voy a llegar? ¿Qué es lo que voy a llegar? Realmente no tengo un sitio por el que ver. Por aquí. Pensaba que estaría libre, pero no está. Y aquí solo estaba eso. Vale. Tampoco puedo ir por ningún otro lado. O sea, tengo que seguir avanzando. O sea, tengo que seguir avanzando. ¡Madre mía! No, todavía no me voy a bajar. Guardado. Una caja llena de nada. Son mis favoritas. Repletas de vacío. No sé cómo abrir esa puerta, pero bueno, luego habrá que buscar la forma. Ah, mira, no me lo hubiese dejado porque hubiese podido cambiarlo aquí. Y si te ocurra moverte, o te vuelo los sesos. Lo ha logrado, señor Casey. Soy todo suyo. Adelante. Hágame esa pregunta que le arde. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo me metiste en el trailer de esa peli sin yo recortarlo? No, dime algo, joder. ¿Ha visto la peli? Bien, bien. Ya está listo para conocer al gran maestre. Le espera en la cabina de proyección, donde todo le será revelado. Allí, él proyectará una nueva realidad sobre esta. Y ahora, señor Casey, he sido fiel a mi papel hasta el final. ¡No, no! Puto, loco. ¿Por qué saltaría? Que se ha suicidado. Encontraría allí la escena del crimen. ¿Cómo? Uno de los hermanos Cosquela se tira después de esto. ¿Pero qué pollas? Pero esto ni fluye a esto, ¿eh? No sé cómo se supone que voy a entrar. Estaba atrancada por fuera. No sé cómo se entra, ¿eh? No veo ningún camino. ¿Ves? Este camino es único. ¿Sabes? No lo veo. No entiendo. No sé si lo veo. No sé. No lo veo. Solo quiero ir a tu casa. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Suscríbete al canal! 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 La historia te comerá vivo ¡Te ahogarás aquí! ¡Ahogarte con él! ¡La historia! ¡Nunca fue mi historia! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Pero si me salía, pues no puedo. No lo sé. Desde luego me marca como si hubiera algo. No me parece que no me hagas pasar. No me quedo. No, no me quedo. No, no. ¡No! ¡No! ¡No me puse! ¡No! No me puse... ¡No! ¡Estoy aburrido! No entiendo nada. Ehhh... Quiero ver así. Es arriba. ¿Qué tal Bardocks? Joder, me están haciendo gastar una de munición, tío. Que se te va la olla. Madre mía. Me van a matar. No, no, no. No, no, no. Li van a matar. Si, me van a matar. Es un buen coche y me ganaba. Sí, me ganaba. Dime! ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡No te has conseguido! ¡No te has conseguido! ¡No te has conseguido! ¡No! ¡Oh! A veces de correr lo encontré. ¡Había un botón ahí! ¡No es lo que hiciste, loco! ¡Ah no! ¡Sí! Será algo en plan que le pegué simplemente. Lo que no entiendo es porque me salió como un botón para tirarme y luego me la ha quitado. ¡Ey! ¡Pero llegué! ¡Eres el verdadero Alan! ¿No? ¡No! ¡Ay! ¡Solquiero aceptarme! Ha costado No sabría decir Pero era igualito que tú Me sonó raro porque había oído Que te habías largado de aquí Ahora al verte entiendo Que solo era un rumor En fin, yo sigo a lo mío Que es encontrar a Dor Tengo una nueva teoría al respecto ¿Qué nueva teoría? Está lleno el tablero, eh Está todo el medio lleno Dos dobles y yo no paro de soñar Con otras versiones mías, ¿verdad? Me lleva a pensar que hay más realidades Aparte de esta Si bien la nuestra está conectada con las demás Dor podría ser parte de todo ello Todo apunta a que él es la única constante Pero ¿qué quiere? ¿Qué es lo que trama? Disculpa Ya tienes bastante con lo tuyo A veces creo que me voy a volver loco Intentando buscarle la lógica Igual todo este asunto Es mucho mayor de lo que vemos O igual todo lo que he dicho Es basura ¿Quién sabe? ¿Qué hacía mi doble? ¿Tenía un manuscrito con él? Necesito saberlo No llevaba nada No, miento Tenía un cóctel Y fumaba No me pareció como tú dices Lo vi muy sentimental Llevaba pantalones de cuero Te estaba buscando Me preguntó lo mismo sobre el manuscrito Luego me preguntó Si iba a una fiesta de disfraces Y me pidió si podía ir conmigo Le dije que no iba disfrazado Y se largó pitando Intuyo que la poli no es de su agrado Ese no era Scratch Es zen Sueños de versiones diferentes Universos paralelos Multiversos Estamos conectados por algo Que nos ocurrió en otro sitio Reverbera entre diferentes mundos Si me muero Me despertaré con otra versión de mí Está matando versiones de mí Señor de muchos mundos Formas que exploran y codifican realidades paralelas Además de triángulos dobles O están mal de la cabeza Señora de... Ah, sí, este ya lo hemos leído Madre mía, cómo ha costado este Este salía en cuanto a un brick Sí, pero no es el mismo personaje Vale, entonces... Eh, eh, eh Vale, entonces... Es que esto está por aquí Por aquí se supone que hay algo ¿Sabes? Ahí está Para dar un poquito de salud Siempre viene bien Vale, guay Ahora sí que sí Ahora sí que sí Bueno, hay una caja por aquí Que no ha abierto Y no hay nada Perfecto Perfecto Va a haber infinito salas, ¿no? Estaba a punto de hallar la solución Pero convencido, ¿eh? Al fin saliendo Nada No Cuéntame No No Son Final No 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 Es que Se trata de avec que cabrón me vi en un laberinto de equipos de filmación debía haber un modo de llegar a la cabina desde allí que locura chaval que locura aquí me tienes hijo de carne soy yo gran maestro eres un payaso y mascarado un bucle en un bucle tenía que seguir si no llegamos a 400 paramos antes y seguimos mañana tengo que encontrar algo que no hay aviso en la historia Casey se volvía loco yo no andaba lejos pues no pues no tampoco de nuevo me hallaba al principio debía seguir adelante hola nada pero vi a alguien escuchaba como si había entrado alguien pero no hay nadie ya la puerta de antes está cerrada hay que ir por esta tampoco no hay que ir por esta que paranoia el raptor del escritor mira todos los videos de viaje de un escritor no hay que ir por esta nada me siento me ha visto todos me despierto de vuelta me siento me siento fatal como a lo mejor sigo ahí uno que no me ha contado es esto he muerto estoy muerto yo conmigo me devoló la mente son diez chorradas tío joder 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 vale caldelo el regreso estaba escribiendo el regreso algo fue mal Lo he escrito muchas veces, pero siempre acaba mal. ¡Fatal! Hay algo que no hago bien. Olvido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Me pasa algo? ¿Está mal? Hay algo clave que no soy capaz de ver. Debo escribir. Eso está claro. No hay duda, está claro. Escribí la partida afuera. Muy bien. Igual hay algo antes del regreso que hay entre la partida y el regreso. Los trabajos, el reto, las lecciones, iniciación. Sí. Esa no la he escrito yo. Para controlar este lugar, entenderlo todo y no puedo volver al regreso antes de la iniciación. Es más fácil. Es más fácil. Es más fácil. Debo escribir la iniciación. De locos. De nuevo me hallaba al principio. Debía seguir adelante. Dar con la escena del crimen. Aquí me tienes. ¿Qué me cerra? Soy ya. ¿Qué? 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 Oye, te equivocas de persona. No, no soy Alex Casey. Solo interpreto su papel. Es un personaje de ficción. ¿Qué, qué está pasando? No tienes por qué matarme. No tienes que ir a por el cuchillo y clamármelo. Puedes dejarlo e irte sin más. Olvidarte del ritual del sacrificio para abrir una salida. ¿El ritual de sacrificio abre una salida? No, no lo hagas, no, 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 no lo hagas, lo lamentas. ¿Qué coño? Alan Wake es el que mata a Alex Casey, que es como estaba escrito. ¿No? ¿Qué pollas está pasando? Me estaba acercando. Bienvenido, Alex Casey. Bien hecho. Has jugado tu papel a la perfección. Todo lo que sale de tu boca es mentira. Todo esto solo tiene sentido dentro de tu mente psicótica. Has cumplido tu función en la historia como personaje de ficción. Trajiste al guionista de la historia. Ahora puedes irte, Casey. No pienso irme de aquí sin respuestas. No, al menos no está nada aún. ¿Qué hacía yo en esa película? ¿Por qué resulta todo tan familiar? ¿Quién coño eres tú? ¿Quién coño soy yo? ¡No! ¡No! Y bienvenido también, Alan Wake. ¿Qué diablos? Este es el ritual para guiarte. Estamos a un solo paso de tu destino final, Alan Wake. Pero antes... Pero antes... Te ofrezco un misterio sin resolver. Si Casey es un personaje y tú has adoptado su papel como detective, también eres ficción, tú. ¿De quién es la historia que vives, Alan Wake? ¡Qué cabrón! Las visiones me enloquecían. Demasiado no estaban en otra capa. Se entremezclaban con mi propia realidad en el lugar oscuro. Un momento. Un callejón sin salida. No puede ser. ¿Falta algo? La escena del crimen. La clave era la máscara. Esto es lo del pozo. Son los dos policías que nos hemos cargado. Así podría ayudarla. Saga Anderson, escucha. Me han engañado. Él escribió el regreso. Intenté arreglar la historia, pero me detuvo antes de llegar al final. Él lo tiene. Es la clave para escapar. Él es de ir con escapar. Es Scratch. Tengo que detenerlo. Tengo que detenerlo antes de que salga. Va por Alice. Sigo atrapado, pero hago avances. Te introduje para ser la heroína de la historia. Scratch creó una historia de terror. Tengo que adaptarme al género. Debe ser oscuro. Pero el héroe triunfará. Salvará a su familia. Nos salvará a todos. Salvará a su familia. ¿Te refieres a mi marido? Sí. Sea lo que sea que haces, funciona. Tienes que seguir por ahí. Mi sorprendido lo hicimos en la historia de terror. Estaba cerca. Más de lo que nunca había estado. Muy bien, Pritchard. Pero no había tiempo que perder. Era un castillo de naipes. Todo podía venirse abajo. Torre del Parlamento. Ahora tenía que funcionar. Podía detener a Scratch, conseguir el manuscrito y corregir el final. Pero ahora toca jugar con Saga. La secta de la palabra. Me adentraba en las profundidades del lugar oscuro. Un globo pálido en el cielo flota y se hunde cada vez más. La noche se levanta en Braifalz. Para este durmiente la superficie ha cambiado. El reflejo es ahora un traidor. En el agujero del cráneo convirtió en cráneo. Este es el ritual para que tus amigos lo conocerán cuando tienes. Una maldición que se cernía sobre mí. Ah, me he dejado volver hacia atrás. Voy a ver qué hay. La parte de Aranway que es una locura. Ah, sigue siendo una habitación sin salida. La verdad es que cuando el tío habla ya, ya, bueno. No debería haber dicho, pero bueno. He leído. No debería haber dicho, pero bueno. No debería haber dicho, pero bueno. No debería haber dicho un forceje dentro de la parte superior. No debería haber dicho, pero no debería habernos... No debería haber dicho, pues. Mirada en un poema que una vez creyó que el océano era un lago, pagando por las sombras bajo un océano oscuro para siempre buscando cómo volver a la luz de su amor. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No sé de qué viene todo esto. Todo esto es opcional, ¿eh? Lo estamos viendo porque a ver qué aporta, ¿no? Pero... Ves el veneno. Oh, alucinóngelo por toda la vez. Ese es el ritual para guiarte. Él vuelve y tú estás encerrado en la sala. ¿Cuánto dura esto? La verdad es que no lo sé. Pero no tiene pinta de mucho más. Dicen que Allen se introdujo demasiado en las profundidades de la noche. Y jamás encontró el camino de vuelta. ¿Qué cojones estás haciendo? Cuidado con la viuda de Allen. Ah, están en la sauna. Estabas colado por ella, ¿verdad? Y yo tenía miedo por ella. La verdad es que a los chicos se nos daban fatal las mujeres. Y yo tenía miedo por ella. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. Tampoco cajol. El rocón. No, 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 no... ¡No! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Que quede? ¿Que ha sido una visión? ¿Que Dios? ¿Si? ¿Que quede? El hombre encerrado en la habitación. ¿Donde está Alan Wake? Ahora mismo. ¿Que se puede? ¡Que quede! ...¡Ah! No es un bucle. Es una espiral. Pero no es un bucle. Da una errada... Oh, bueno, no es un bucle. Por eso no me encantan. ¡Eso es lo que oye! No! ¡No hay un trofeo como premio! ¡No hay nada! ¡No hay absolutamente nada! ¡Todo claro! ¡Hombre, tiene pinta de que esto va a ser la siguiente superposición! ¡Y de que es el intento de Scratch para intentar volver! Es decir, para poder abandonar el lugar, alguien tiene que ocupar tu puesto. Ni en toda la ciudad había alcohol para ahogar los recuerdos de esta pesadilla. Pero lo intentaría. El caso no se iba a cerrar jamás. Tenía más preguntas que al principio. La ironía de verme atrapado en una historia de detectives postmoderna. Me sentía observado por un público que no veía. Quería girar la cámara oculta hacia ellos y mandarlos a la mierda. Pero no sería a dónde mirar para romper la cuarta pared. Siempre habría otro caso para Casey. Un millón de historias en esta oscura ciudad. La noche me acogió. Dígalo me eché en sus brazos. Créditos finales. No, niña. No betulado. Trata de ahí, ¿qué quieres decir? Mejor que de aquí, ¡vención! Te lo pongo. No tengo ninguna! No tengo que ir, todo. No tengo, no tengo que ir. No tengo que ir. Es que tengo que ir. No tengo que ir. Se había dicho que se había quedado bugueado, ¿verdad? Vamos a mirarlo un momento, pero yo creo que sí. Ah, pues no. Pero estos dos sí, esto simplemente no me había aparecido antes. Ah, Lopus significa fin. Vale. No vamos a seguir mucho más, ¿eh? Hemos llegado a 400, así que no tardaremos mucho en parar. Y ya mañana seguimos. Tenemos un poquito ahora de saga, pero no mucho. Creo que antes ha sonado y he sudado de coger y no lo he cogido o algo así. No estoy seguro. El de la segunda vez, no estoy seguro. Tampoco me ha obligado a pillarlo. Es su propia voz, ¿no? ¿Eres yo? ¿Yo? No lo entiendo. Hay muchas cosas que no entiendo. El lugar oscuro funciona en bucles. El tiempo es una historia. Te llamo desde un momento distinto de esa historia. ¿Del futuro? Nunca saldré de aquí, ¿verdad? Sí, lo harás. Y no, no lo harás. Dependerá solo de tu elección. ¿Qué dices? Te compadezco por lo que tendrás que pasar. Las fotos de Alice que encontraste en la caja de zapatos del estudio de la entrevista. Para ir a la torre del parlamento, debes ponerlas en la caja de zapatos de su estatua de la plaza para ayudarte, para ayudar a Alice, para ayudar a Sarah Anderson. ¿Soy mi propio deus ex machino? ¿En serio? La caja de zapatos de la estatua. ¿Cuántos escritores hacen falta para borrar en la historia? Uno por favor abogado. Uno solo, pero en distintos momentos temporales se pide a los pasos que van a trazar. No, antes. Yo no quiero ir a la torre. Hostia, qué mareo, loco. Vale, pero no he ido a la torre. No he ido a la torre, ¿eh? A ver... Infinitos alas. Acceder a la torre del parlamento y avanzar en la historia de Saga. Vale, hay que avanzar en la historia de Saga. Hay que ir intercalando uno, otro, uno, otro, uno, otro. Se ve exactamente igual, Alberto. Vamos a avanzar un poquito, pero muy poco. Lo que hay es un anuncio de los hermanos Cosquela que no lo he llegado a encontrar. Mira que se han mirado todos los televisores, se han mirado por todos lados y ese anuncio no lo he encontrado. Había un trofeo sobre ello, pero no sé dónde estarán. No lo vimos, tío. Espera, antes de nada, por si acaso voy a guardar aparte. Por si acaso luego no me deja explorar o algo, para tener un punto de partida. Para poder mirar qué me falta, porque ahora mismo sí que puedo ir a cualquier lado. No lo había pensado. No es porque YouTube te está troleando, Alberto, porque yo lo veo exactamente igual. Yo siempre pongo el directo mío al lado, a la derecha. Y lo veo exactamente igual que siempre. Porque así compruebo si funciona bien o funciona mal, prácticamente. Voy a guardar dos veces, por si acaso. Que no me fío. No. Tiene pinta que la historia está tan avanzada, que ese anuncio me lo he tenido que dejar en algún televisor, que no me ha acercado lo suficiente al televisor, o yo qué sé. No sé, no tengo ni idea. Pero no tiene pinta que vaya a saltar ya. No tiene pinta, eh, pero no lo sé. Los ruidos que salen de la comisaría. No hay luz. Scratch. Buena señal siempre. Hay un poseído dentro. ¿Alguno de vosotros está robando papel higiénico? Vale, si ya lo leímos. Sí, esto ya sabes, es lo mismo. ¿Hay alguien aquí? Estoy aquí, en el clóset. El mapa de la comisaría. Ah, mira, el último cofre de la secta que me falta. Está aquí. Necesitaba las cizallas, es verdad. Ahora las tengo. No se sorprende de que ya conozcamos, eh. No se sorprende, pero para nada. No se sorprende, pero para nada. No se sorprende, pero para nada. No se sorprende. No se sorprende. Que dos tiros en la cabeza aturde. Que tengo esa pasiva puesta. Prefiero usar el pistola aquí. Y luego ya me las apaño. Otro ser inmuerto. Y otro muerto. Todo despejado, Esteve. Esa pierna tiene mala pinta. Es peor de lo que parece. Pero gracias por salvarme. Ya veremos mañana el resultado. Tenemos que hablar. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Habéis encontrado a mi compañero, Casey? Sí, lo encontramos en el bosque. Creo que tuvo un encontronazo con la sombra y lo dejó tocado. ¿Él está bien? Está vivo. Lo llevamos a la morgue para que lo examinaran. No hay noticias desde el ataque. No me suena bien eso, eh. ¿Qué ha venido a hacer aquí el FBC? Brightfalls es el escenario de un suceso de un mundo alterado. Es un bug, Freezer. Es un bug random. La sombra es más intensa de lo que creíamos. Tenemos pocos recursos, problemas... Hiciste la misma pregunta el otro día, creo. Pero sí equipo para ocuparnos de la amenaza sombría. Nos pilló sin tiempo para prepararlo. ¿Dónde está Wake? Sé que está ocurriendo aquí. Podemos solucionarlo. Alan Wake es un parautilitario. Con un palabra así, sabes que la cosa es seria. Lo encerramos en las celdas de detención por protocolo. No sé cómo, pero está relacionado con la sombra. Este vez, debo ver a Wake. ¿Cómo puedo acceder al bloque de celdas? Muy bien. A estas alturas de la película, que le den al protocolo. No hagas que me arrepienta, Anderson. La puerta del bloque de celdas no se abrirá hasta que vuelva la luz. La caja de fusibles está en el sótano. Toma. Necesitarás estas llaves. Pues te he visto en otros directos, Freezer. En los otros te he visto. De vuelta a la morgue, eh. Así que obtienes un clon o no sé. Genial. Pero, está, restado. En los otros te he visto. A la puerta de la celda le falta electricidad. La puerta no se abre sin electricidad. No sé, igual. Hay algo que me falta. No sé por qué me sale siempre como si no los hubiese visto, tío. No me deja ninguno de los tres, eh. Luego siempre me sale como que hay algo, pero no me deja ponerlos. No sé por qué. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Que yo creo que es un buen momento. Cinco horitas así, veinte minutos. Está guay. Hemos avanzado bastante. Tenemos en un punto de inflexión ya la historia de Alan Wake en la que tenemos que avanzar. Y bueno, y tenemos prácticamente todo explorado en la historia de saga. Con lo cual será avanzar en la historia a piñón. Y prácticamente no hay nada que explorar porque está todo explorado. Así que por hoy paramos. Nada que no hemos llegado a un mínimo. Mañana le damos el finalizado con el día de Halloween. Qué mejor que el día de Halloween, ¿no? Para acabarlo con un directazo final de Alan Wake. Así que nada más. Amigos, amigas, ya sabéis. Una manita arriba si os ha gustado. Compartid el vídeo por vuestras redes. Suscribíos si no lo estáis para no perderos ningún directo. Y lo más importante, un poquito de feedback abajo en la cajita de comentarios. ¿Qué os está pareciendo? ¿Os está gustando? ¿No os está gustando? ¿Tenéis ganas de ese finalaco? Cualquier cosita que queráis comentarme. Siempre os leo, siempre os contesto. De esta forma ayudáis muchísimo a que sigamos creciendo poquito a poquito. Y nada más. Mañana más. Y mejor. Chao, chao.